Ya, bueno, continuamos con la clase, ¿no? Proceso de deshidratación de gas natural con TEC. Ya, para este caso, los que tengan el libro, por favor, la página 150. Ahí nos va a dar los pasos para poder simular. Ya, cuando lean el libro, siempre van a guiarse el orden que indica los pasos, digamos, ¿no? El orden. Siempre les va a llevar a donde falta información, ¿ya? No traten de saltarse entre una y otra. Si en caso ustedes ya tienen la práctica de poder simular, háganlo. Pero si en caso todavía tienen dudas de cómo hacer, pues no lo hagan, ¿ya? Ahora, acá antes de hacer la simulación, ¿no? Antes de crear un caso, voy a cerrar mi HISIS, ¿ya? Siempre van a fijarse en el tema de unidades, ¿ya? Es como una costumbre, más o menos, pueden hacerse, ¿ya? El tema es que si ustedes el tema de unidades no lo manejan bien, van a tener problemas, ¿ya? El problema va a estar en el tema de ingresar información. En una tesis siempre se define primero las unidades, ¿ya? Acá no figura, ¿no? Dice ajustar o seleccionar una unidad, ¿no? Le está diciendo porque eso ya suponen que ustedes ya tienen que saber, ¿ya? En este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Voy a ver mis unidades. Acá tengo en Fahrenheit, en PSIA, en Libra, Mol, Hora. Veo más abajo, Libra, Mol, Hora. Ahora, si voy lecturando las presiones acá, la presión del tope, del fondo, es PSIA. Según esto, ¿qué tipo de unidades alguien puede aportar ahí? ¿Qué sistema de unidades? Mientras tanto, yo voy a crear un nuevo caso. Fill. Now, ¿qué hace? ¿Ya? Ahí. ¿Qué sistema de unidades es Carlos Nelson? ¿Qué están viendo ahí? Como ingeniero, se tienen que dominar las unidades. En caso, todavía les falta un poco más de ubicación, digamos. Traten de un poquito guiarse, ¿ya? Esta es una unidad de sistema inglés. Fahrenheit, PSIA y Libra, Mol, Hora. ¿Ya? Es una unidad, ese tipo de unidad. Entonces, si hemos lecturado ahora todo sistema inglés. Para ese caso, antes de ingresar, ojo, vean acá. No estoy ingresando componentes ni paquete termodinámico. ¿Ya? Antes de ingresar, yo voy a definir las unidades desde acá. Fill. Option. ¿Ya? Y unidades de medida. Unidades de medida. No, Need of Nessauria. Acá. En la cuarta opción. Aquí, pues, ustedes pueden definir, digamos, la parte de simulación. La parte de reporte. Pueden definir, digamos, el rango. El factor de redondeo, digamos, de los datos. También de los equipos, ¿no? Las unidades, más o menos. Esto no se toca por defecto. Se lo deja ahí. Solamente la cuarta opción. ¿Ya? Y aquí vamos a seleccionar el sistema Fill. Ahora, todo lo que voy a trabajar va a estar en el sistema inglés. Fill. OK. Con eso, antes de simular la simulación, ya está definido el sistema de unidades. Entonces, esta opción de Fill, Option, unidades de medida, está en todas las versiones. ¿Ya? Con excepción de la 7.3. De la versión 8 hasta la 12 está en esa opción. ¿Ya? Ahí tienen que tener mucho cuidado. Con selección. Con eso ya está definido. Recién, voy a hacer el paso número 1. Crear nuevo caso. Bueno, ya está creado. Segundo, seleccionar el modelo termodinámico. ¿No? Me voy a ir a Flip Packet. En Flip Packet se selecciona el modelo termodinámico. En este caso, ¿qué compuesto se maneja para la deshidratación? Glicol, ¿no? Ahí ustedes buscan. Glicol Package. Tal como está. Ya. Después dice, ingresar components. ¿Verdad? Entonces, para ingresar componentes pueden irse a esta carpeta. A esta lista de componentes. De esta opción, os repito, de esta opción View. Les da una ventana. Esta es esta. ¿Ya? Ustedes ven de la mejor forma de avanzar. Yo me entro aquí, Component List. Así. ¿Ya? En este Components. Vamos a agregar tal como estamos viendo. Acá tenemos impurezas como el nitrógeno, el dióxido y el azufre, ¿verdad? Esos tres vamos a colocar. Ya, por favor, los demás vayan avanzando igual. Vamos a ir colocando. Así, dióxido de carbono y el azufre. Ya. Ahí está. Los tres. Ahora. En este punto, ustedes tienen que ingresar lo demás. El resto. Del metano hacia el pentano. ¿Ya? En ese orden. En esta parte, borramos el agua. Queremos desde el metano. A ver, un clic en el etano por mientras. Y arrastramos desde el metano hasta el N pentano. Adicionamos. ¿No? En esta parte no lo van a tocar, ¿ya? No lo van a tocar. Si lo tocan. Pasa que si lo tocan así. Por ejemplo, así. Supongamos que quiero adicionar otro compuesto más. Entonces, al hacer. Al cliquear acá. El compuesto que van a adicionar se va a venir debajo de eso. Pentano. ¿Ya? Ahí va a haber un error. Si quieren tocarlo, pues háganlo un clic acá y adicionen recién. El técnico. A ver, voy a hacer acá. Un clic ahí. Y voy a buscar el técnico. Ahí está. ¿Ven? Debajo dice, o pentano se ha hecho. Y cuando hagan el llenado de información. Justo esta parte, más o menos, ya no va a estar en orden. En la comodografía de entrada del gas. ¿No ven? Entonces, esta parte hay que sacarlo. Un clic debajo de en el pentano. Y recién ponen el compuesto del técnico. Ahora, para el siguiente, que es el agua. Igual. Un clic acá para que me lance abajo. Si no, a este punto intermedio se me va a agregar el compuesto de agua. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Alguien? Ya. El tema de... Me confundí acá, ¿no? Alguien no me corrigió. Van a tener mucho cuidado. El agua había agregado acá arriba, ¿no? Este ahora sufre. Entonces, cuando hay ese error, no necesariamente tienen que borrar todo, digamos, ¿no? Lo que pueden hacer en este punto es hacer así. Remove acá, así. Y un clic acá abajo, porque aquí voy a poner azufre por debajo del dióxido. Entonces, ahí pongo azufre. Ahí está. Clic, adicionar. Y abajo hago un clic acá abajo para el agua. Así. Eso ustedes con la práctica van a ir puliendo esa destreza. Ya, ahí está. En ese orden. Porque hay casos donde ustedes van a simular, ¿no? Y digamos, por X razón van a colocar un dato mal, ¿no? Entonces, no es que tengan que creer un caso de cero, sino que pueden regresar a propiedades. En la parte de propiedades pueden corregir como lo he hecho. Sacar un compuesto, agregar otro. No necesitamos comenzar de cero. Ya. Ahora, con este dato, ya ingresado de los componentes. El paquete de termodinámico, ¿no? Ahora. Voy a hacer lo siguiente. Voy a centrar la simulación. ¿No? Ahora sí. Esta parte de la práctica, ¿alguien hizo? Tal vez nadie hizo por el tema de que es complejo todavía, ¿no? Todavía no estamos con un nivel alto, digamos. Uno que otro tal vez haya intentado. Traten de hacerlo, ¿ya? No es complicado. Solo que les falta práctica. Pero eso se puede pulir, ¿no? Ya. Existen dos formas de hacer la simulación. Dos formas. Uno es avanzar equipo por equipo, ¿ya? Otra forma es hacer todo de golpe. Dibujar todo, todo que han visto. Todo. Después, configurar equipo por equipo. Según ustedes, ¿cuál sería el método más fácil? Carlos, ¿cuál lo ves? ¿Qué método tú aplicarías que sería fácil para ti? O Nelson, tal vez. ¿Qué método aplicarían? Yo daría equipo por equipo. Equipo por equipo, Ingen. Bueno, el método del equipo por equipo es más certero, ¿no? Porque a medida que vas avanzando, estás seguro de que estás haciendo bien, ¿no? Ahora, el método largo, hay un error, ¿no? Y qué tal si al momento de especificar no te correa. Hay ese miedo, pero cualquiera de los métodos llega a ser lo mismo, ¿ya? Para este caso, ustedes no van a tener miedo de hacer uno o lo otro, digamos. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer equipo por equipo. Para que vean cómo se hace parte por parte, ¿no? ¿Ya? La página 150, ya lo hemos avanzado, ¿no? Estaríamos terminado esa parte. Antes de terminar, tenemos un flujo de alimentación, ¿verdad? Esa parte del flujo, el punto número 5 y el 6 nos faltaría. Ya. En el punto número 4, ¿qué dice? Clic en simulación. Ya, bueno, ya estamos en simulación. El 5 dice agregar la corriente de alimentación. ¿Ya? En este punto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar dos flujos de alimentación. Con los siguientes nombres. Flujo inlet gas. O el primer flujo. Segundo, flujo de agua saturada. ¿No? Este. Ya. Entonces, creamos dos flujos de materia. Uno y dos. Así se crea, ¿no? Tal como está ahí. Y este nombre de flujo, entrada de flujo de gas. Copy. Ya. En este punto, ustedes van a tener que cambiar el nombre. Así. Como pueden ver el nombre, a veces se sale así. Tipo, por debajo de color. Para que salga solamente una línea, ustedes tienen que colocar así. Entran al flujo. ¿Ya? Van a poner un guión. Aquí, un guión. Pueden colocar un guión así. Ya. Les va a dar un flujo de entrada de gas. ¿No? Así. O si no, pueden eliminar ese flujo. Seguir. Ya. Así estaba, ¿no? Así estaba. Así. Más o menos aquí quiere quedarse. Pero otra forma de poder colocar el nombre extenso es así. En Modify. InFlows Modify. En esta pestañita. En Cise. Uy, déjenme ver un ratito. Movi. Ahora sí. En Movi. Movi con Cise. ¿Ya? Esto es algo estético del proyecto. ¿No? Es algo. Una regla básica. Ejemplo. Este sí se puede desactivar. Desactivo. Voy a colocar el siguiente nombre de otro flujo. Por favor, vayan avanzando. Los que estén haciendo. Pueden hacer con el nombre largo o con el nombre. Bueno. O así. Algo así. Estaría bien el nombre. No está mal. Solo que yo no lo veo tan estético. Así. ¿No? Si se activan. Clic derecho. Ahí. Move. Algo así. ¿No? Algo así más o menos. Ya. Ya hemos creado dos flujos de alimentación, ¿no? Ahí están. Acá tenemos el punto 6. Dice ingresar condiciones de alimentación y composición. El flujo inlet gas. Tiene estas condiciones de ingreso. Vamos a colocar ahí. Temperatura está con 85. Así. 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 Y presión está a 900. Y flujo molar. Está como 1098. Ya hemos ingresado la información. ¿No? Con esta información es idéntica. Ahí está. Por eso es bueno definir el sistema de unidades a principio de cada simulación. Así es más sencillo colocar la información. ¿No? Ya tiene. Vamos a la página 151. Ya ahí está. En la página 151. Pues ustedes tienen que ver. ¿Ya? Dice agregar la composición de flujo. Imagino que se refiere a la composición de flujo inlet gas. Ya se ha continuado, ¿no? Ahí vamos a colocar la cromaterografía de gas. Tal como nos indica. Por favor, todos vamos ingresando. ¿Ya? Ahí tenemos el nitrógeno de 0.001. El dióxido de carbono está como 0.0284. Tenemos el azufre como 0.0155. ¿Me van a corregir, por favor? 0.8989. El metano. Etano está como 0.300. Ay, no, perdón. 0.0310. Propano está como 0.0148. El izobutano está como 0.059. 0.059. Un momentito. Acá, el 0.59 está con 3 ceros, ¿no? 0.0059. El endeutano está como 0.0030. El izobutano está como 0.001 o 10 lo pueden colocar. Porque ahí al final de cuentas el programa lo va a volver a acomodar. ¿Ya? Y el endeutano está como 0.005. Y el técnico le está como 0.001. Y el agua con 0.001. ¿Ya? Porque aquí el técnico le está como 0.001. Porque realmente no está ingresando de ese flujo, ¿no? Bueno, ya, a ver, ponemos OK. Acá está. En este flujo inlet gas, ojo, antes de simular, traten siempre de analizar, digamos, ¿no? ¿Qué están queriendo hacer? ¿Ya? El tema está en que si ustedes lo ponen copia page no van a llegar a entender. Este flujo de gas está como un gas sin agua por el momento. Acá vamos a mezclar agua. Después va a ser un gas hidratado, más o menos con agua, ¿no? Esa parte lo vamos a separar, ¿ya? Es un ejemplo de prueba de este problema. ¿Ya? Ahí como pueden ver. El técnico tampoco va a ingresar acá porque va a ingresar de otro punto. Ya, de la columna observadora va a ingresar. Va a ingresar el técnico desde este punto. ¿No? Acá está el técnico. Aquí solamente está entrando... Entrada de gas. Y agua saturada. ¿No? ¿Ya? Esa parte traten de analizar para no tener problemas. Seguimos avanzando. Ahora vamos al flujo de agua saturada. Especificar el caudal del agua. Vamos a colocar una cantidad mínima de agua en este flujo. En este caso, el caudal mínimo de agua es 1.1. ¿No? Ahí flujo molar. 1.1. Solamente nos está dando, ojo, esa información. Solamente ese dato. ¿No? No hay más. No hay más. Ya. Después nos da la parte de composición del flujo. ¿No? Acá está. En este punto solamente el agua va a ingresar. Lo demás llega a ser 0. ¿Ya? En este flujo de acá. Entonces ustedes van a ingresar a este punto. ¿Ya? Y van a colocar un clic en el agua. Ahí. 1. Porque es puro. El resto llega a ser 0. Pero no voy a colocar 0 yo. Sino el programa lo va a hacer. Entonces coloque 1 acá. Y ok. Y ahí está. Esto todavía no va a converger. Porque realmente le falta información. Le falta datos. ¿No? Y como le falta datos. Pero no va a converger todavía. ¿Ya? Ya. Vamos al punto 7. El punto 7 dice. Agregar el mezclador. ¿No? El mezclador se va a llamar como saturado. ¿No? Ahí. Podemos ordenar como está acá. ¿No? Así. Este está abajo. Y este está arriba. Así. No hay problema. El orden no va a afectar. Pero podemos hacer idéntico. ¿No? Esta parte de CICE. Cuando manejen. También lo van a desactivar. ¿Ya? Si no nos va a seguir molestando. Cuando estamos con CICE. Pues imaginen. Así siempre va a querer ampliar el flujo. ¿Ya? Y no es conveniente. Ahora. Estos flujos de alimentación. También tienen otras formas de interpretación. Clic derecho. O chanico. Se puede manejar como. Una válvula. ¿No? Así. ¿Ya? Se puede manejar como válvulas. Con válvulas. Con controladores. Esto lo vamos a ver en el módulo avanzado. Vamos a aplicar ejemplos con este. Con este equipo. ¿Ya? Se puede dar otros usos. Ya. No solamente flujos. No más. Hay muchas herramientas que dejáis falta. No lo tiene incluido. Pero nos da opción a poderlos acomodar. ¿Ya? Ahora sí. Voy a marcar los dos flujos. En Floss Modify. Por favor. Ahí. Así. Y con Auto Attach. Voy a colocar un. Mezclador. Ahí está. Y en este mezclador. Se puede llamar con el nombre de mezclador. O pueden colocar Saturad. Cualquiera es la misma. Yo lo voy a colocar con el nombre que yo. Llego a entender. Mezclador. Mezclador. ¿Ya? Y cierro la venta. Hasta ahí por favor. Me confirman si están hasta ahí. Este Luis. Edwin. Nelson. ¿Ya? Ya. Las señoritas por favor igual. Confirmen. Elena. Estamos hasta ahí. Ya. Sí. Ya. Ahora acá los flujos. Van a colocar tal como está. ¿Por qué les digo esto? Hay muchas plantas que ya están ajustadas. O alguna condición de cálculo ya tienen incluido. Por ejemplo. En este flujo de gas agua. ¿No? Acá está. Acá dice. Especificar la composición. ¿Ya? Especificar la composición de corriente de gas más agua a una temperatura de 85. ¿No? Aquí en este punto ya les está dando. Ya. Ya les está dando gas y agua. Y un valor. Y por eso es bueno siempre colocar los nombres de los flujos. Si lo manejan como uno. Así. Así uno. Van a decir. ¿Este corriente de gas dónde era? Así. Van a buscar. ¿No? Y no van a encontrar. Por eso es bueno siempre. Ya. Este. Colocar. Los nombres de los flujos. ¿Ya? En este punto van a colocar ustedes. Gas. Más. Agua. Así. Hasta ahí. Hasta aquí ya hemos avanzado. ¿No? Todos han llegado hasta ahí. ¿Ya? Ahora vamos a la siguiente figura. Dice. Especificar el mezclador. Bueno. En esta parte se refiere. Tenemos que hacer un ajuste en este equipo. ¿Por qué un ajuste? Porque aquí no hemos colocado toda la información. ¿No? No hemos colocado temperatura ni presión. Entonces. Este equipo tiene que estar en modo. Ecualizador. ¿Qué quiere decir? Va a haber un dato de ajuste en este punto. Y este equipo tiene que ecualizar. Un valor de cálculo. Y me tiene que estimar. La presión. Y la temperatura en este punto. Por eso en este punto. Se pone parámetros. Ecualizar. Ya. Ya está ecualizado. ¿No? Está ahí. Le voy a ampliar la ventana un poco. Ahí. En parámetros. Ahí. Ecualizado. Todavía no va a converger. Porque no he puesto una condición todavía. ¿Ya? Aquí tengo que colocar una condición. Especificar la composición de corriente y gas agua. A temperatura de 85 grados Fahrenheit. En este punto. Se refiere a 85. Y con esto. Pues se ecualiza. ¿No? Ahí está. El 99.99% es vapor. Y el resto. Pues llega a ser líquido o acoso. Ahí está. Ahí pueden analizar. Ya que hoy es la última clase de módulo básico. Traten de preguntar más. Por favor. Ya. Vamos a tratar de aprender más hoy. En el siguiente módulo llega a ser un poco más rápido. Ya. El criterio de cálculo. Ahora acá. El mezclador como tal. El tema de mezclador no llega a ser como un equipo como tal. Ya que llega a ser como un simple punto de recolección como tal. Pero esto no sé. El de HiSys no lo considera como un equipo de diseño. Ya. Tienen que ser conscientes ustedes cuando hagan su proyecto o su tesis de grado. Este equipo no se considera como un equipo diseñable. Ya. Ahora. También tiene otras formas. ¿No? Eso también ya lo hemos visto en alguna clase. Lo pueden manejar formate. Así. Ahí. Hay algunos procesos que se manejan. Ahí podría entrar. ¿No? Casi. Aquí entra agua. Así se puede manejar. Ustedes tienen que darse los modos de poder utilizar. ¿No? Ya. Ustedes se van a dar las formas de poder trabajar. Pero para mí el más usado es esto. ¿No? Y esto puede un poco reducir. Así. ¿No? Ahora sí avancemos. ¿Sí? Sí. El flujo del agua. No me escucho aún. Pero el gas agua normal ha corrido. Ya. Esta parte, Luis. Clic acá adentro. En el mezclador. Ya. En parámetros. Ecualizar. ¿Has colocado ecualizar? Ahí. Sí. Con eso no ocurre todavía. Si en caso no converge. ¿Ya ha convergido, Luis? ¿O todavía falta? No. Todavía. Si en caso no, Luis. Entrate acá. Donde dice que la línea del flujo. Perdón. Flujo de agua. Entrate. Flujo de agua. En el flujo de agua. Lee acá. En esta parte lee. En esta línea. En esa barra de color. ¿Qué te falta? Dice ahí. Temperatura. No. A ver, a ver, a ver. Mándame una foto, por favor. De este flujo. De este flujo, por favor. Ya. Mándame una fotito. Te voy a corregir ahí. Ya. Por el chat. En el grupo, por favor. Ya. Mientras tanto, los demás. Los demás. Por favor, vamos avanzando. Mientras me manden una fotito. El siguiente paso. 8. Dice agregar el separador bifásico B100. ¿Verdad? Ahí está el B100. Ya. Es este. Solamente es agregar. En un separador con frecuencia no se puede estimar o especificar, digamos, algún dato. De que se puede ajustar, sí se puede. Pero en este caso no le está diciendo nada. Solamente instalar un separador de fases. Fase de vapor, fase de líquido. Esta cantidad de agua que estamos ingresando, pues una cantidad por acá lo vamos a depurar. Y aquí va a ir gas con algo de agua. Y eso es lo que vamos a tratar. ¿No? ¿Ya? Entonces, por favor, todos. Clic acá. Antes desactiven el CISC. El CISC de manejada. Clic acá. Autoattice. Y un separador bifásico. Luis, ¿me mandaste la fotito ya? Sí. Ya. Y ahí, por favor, vayan cambiando los nombres de los flujos. Mientras tanto, revisamos a Luis. Ya. Ya. Luis, ya sé que te falta. Luis, esa temperatura. En este punto. A ver, por ejemplo, especificar la composición de corriente, gas, agua. No. Temperatura 85, ¿has colocado? Tienes que ver colocado en este flujo corriente, gas. Gas, agua. 85. Y no se ve su pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, jóvenes? Sí. Luis. A ver, voy a volver a compartir. Ahora sí, ahora sí. Ya se ve. Ya. Ya. Si en caso hay algún problema, me van a comentar, ¿ya? Eh, colocaste 85 también, ahora. No converge todavía. Si en caso no converge, Luis, eh, tienes que irte aquí. A home, a pestaña home, activar. Active. Ya. Ahí. Tiene que converger. Ya. Mientras tanto, vaya, los demás vayan colocando el nombre. Ya. Eh, mandame una foto, por favor, de todo esto. Ya, de todo esto, por favor. Y andame, ya. Los demás, por favor, vamos a colocar los nombres. Así. Yo lo voy a colocar de una forma fácil. Y, por favor, en ese flujo donde se depura el agua, sáquenme la pureza, digo, la tabla, el tabla de control, más la pureza del agua que estamos botando, ¿ya? Por favor, mientras yo soluciono el problema de Luis. Todos, por favor, sáquenme la tabla de control y la pureza del agua. ¿Ya? Ya. A ver, veremos, Luis. Si en caso no hay algún problema, lo que puedes hacer es guardar tu caso y volverlo a abrir. ¿Ya? Veremos, veremos cuál es el error. Luis, este flujo de agua, lo puedes eliminar y volverlo a agregar, ese flujo de agua. Este equipo, este flujo nomás. Ya. Ya. Después lo vuelves a agregar con los datos que te dan, ¿no ve? ¿Ya? Por favor. Ya. Listo. Todos estamos ahí. Me sacaron el tabla de control. Este, Nelson, ¿cuánto sale de pureza abajo? ¿Cuánto pureza sale por acá? ¿Cuánta pureza de agua me está botando? O Carlos, ¿cuánto salió? Elizabeth. Elena. Cuando yo les dé las indicaciones, ya tienen que ser rápido. Por ejemplo, yo les dije, saquen tabla de control acá, ¿verdad? Con solamente esa parte, ustedes tienen que hacer así. Clic derecho, tabla de control. Shop tabla. Ahí está. Me dijo el ingeniero acá, sacar tabla de control, la pureza del agua. Sale esta cantidad de flujo, ¿verdad? Hacen clic en la tabla de control. Y me tienen que sacar la pureza, que sería con master.com.bolfrag. Rápidamente. Así. Así. ¿Ya? En la siguiente que les dé, digamos, alguna indicación, me lo hacen rápidamente así, ¿ya? Tienen que acostumbrarse a calcular. Rápido. Acá estamos botando agua, ya, a un 98%. Y el resto, pues, pudiese ser los condensados, ¿no? Bueno. Algo de dióxido, algo de azufre y algo de metano se nos está escapando. Etano y propano. Trazas pequeñas, pero. Trazas muy pequeñas. ¿Por qué pequeñas? Vean. ¿Cuánto flujo ingresaba? Más de 1099 libramol hora. Mira, ¿cuánto sale por arriba? 1099. ¿No? Casi igual, ¿no? Aquí se bota una mínima cantidad de agua. Y algo de gases también. ¿Ya? Ahora sí. Ahí. Luis, me indicas. ¿Tú bien, igual, tío? Ya. Guarda tu caso y abre tu simulación de nuevo. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora, los demás vamos a seguir avanzando. El punto 9 dice ingresar condiciones de alimentación y composición. Luis, tal vez este flujo te converge, ¿verdad? Este flujo te converge normal, ¿verdad? Sí, del agua no nos converge. Ya, déjalo esto ahí. No hay problema. Puedes trabajar con esto porque realmente requerimos esto para la planta. ¿Ya? Esto al final de la clase lo vamos a arreglar para que no pierdas el tiempo. ¿Ya? ¿Te parece así? ¿Ya? Ahora sí. Ahora, en el punto 9 dice ingresar condiciones de alimentación y composición. Ahí nos está pidiendo que ingresemos una condición de alimentación del flujo TECFED. ¿No? Un flujo más hay que agregar. Acá arriba. Ponemos la paleta de objetos. Un flujo más. Acá arriba. ¿Por qué arriba? Ustedes tienen que guiarse aquí. Bueno, acá en la gráfica debe estar. En la gráfica no está. Pero en la gráfica principal sí. Ahí está TECFED. Tenemos este flujo, ¿no? Esto. Es esta. Y acá arriba hay otro flujo. Es este TECFED. Tiene que guiarse del flujo, del gama de PFD principal, ¿no? Ahí nos va a guiar. Entonces, según eso, pues nosotros vamos a agregar este flujo de alimentación. Todos, por favor. Todos. TECFED. ¿Ya? Ahí. Ahora. En este TECFED, por favor, todos, vamos a colocar sus condiciones de alimentación. Condiciones de operación y composición molar. Tal como está en esa... Tal como está en el libro, ¿no? Ya. Temperatura de sacada, ¿con cuánto? 120. 120. ¿No? Presión. 900. Caudal. 8.044. Ahí está, ¿no? Todo este valor es este valor. Estoy colocando tal como me está indicando. ¿Ya? Y tengo una composición molar. Ojo, aquí van a leer. Funciona fracción másico. ¿Ya? Mucho cuidado. No es fracción molar. Ustedes cuidado que hagan así, ¿no? En composición y ya estén colocando datos. No, 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 no. Tienen que tener mucho cuidado cuando hagan eso. Tienen que leer esta información. A veces... Bueno, con frecuencia siempre hemos visto fracción molar, ¿no? Pero en algún caso ya es fracción másico o fracción volumétrico. Va a variar. Va a variar mucho. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Ya? En esta parte, por ejemplo, en fracción másico, lo que van a hacer ustedes es cambiar esa condición. Tienen que leer. A ver, en basis van a cambiar. En basis o en edit tal vez. Edit. Ahí está. Les sale la ventanita para llenar datos, ¿no? ¿Ve? Ahí. En esa ventanita, pues, ustedes cambian a fracción másico. Más fracción. Acá. Clic. Ahí van a cambiar. Y acá dice, te clicó, le entra un 99. Un 0.99. Y el agua es el resto, ¿no? Un 0.01. Así. Sumado me da 1. Hasta ahí, por favor, confirmen. Todos están hasta ahí. ¿Quién se ha atrasado? ¿O quién está ahí con alguna complicación? Está bien, dice. Ya. Este, Elizabeth, Elena. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si en caso se han complicado, van a ver en el video, por favor, ya. Van a escupar. Este fin de semana no hemos pasado, pero hemos quedado en la clase. Los que han participado, que no íbamos a pasar. El tema era que algunos tenían alguna actividad. Creo que los domingos están ocupados, ¿no? Trabajan y después de trabajar llegan cansados, imagino. Yo también fui a trabajar también. Estaba ocupado, chicos. Mil disculpas. Ya. Vamos a hablar al final de la clase. Ya. De recuperar clases igual. Ya. Toda consulta, tal vez, con el video grabado lo van a ver a detalle. Ya. Con eso ponen un OK. Ya converge. ¿No? Ahora. Un consejo más les voy a dar acá. Ya. Hasta aquí ya hemos colocado, ¿verdad? Aquí solamente me aparece la columna. Entonces, tienen que ir siempre al diagrama principal. Ya hemos colocado estos dos. Tenemos estos dos. Serían estos dos. Ahora nos falta la columna absorvedor. No. Nos falta esto. En esta columna, el auto-tach ya no funciona, jóvenes. Ya. El auto-tach tiende a fallar. El auto-tach lo hacen con todos los equipos. Pero el auto-tach con las columnas a veces tiene un error. No llega siempre a ser correcto. Ya. Ahora. Vean. Tengo auto-tach. Ya. Lo puedo colocar. No digo que no. Busco esa columna. Van a colocar la columna absorvedor. Ya. Absorvedor. Y es esta. Absorvedor. Ya. Todos, por favor. Y los que tengan versión 8.89, busquen en column. Así tal como está mi icono. Así tal como están viendo. Dos entraditas, dos salidas también. Ya. Voy a marcar todos los lujos para poner con auto-tach. Suele confundirse el tema del auto-tach. Uy. Se colgó. ¿Alguien guardó? Guardaron, ¿no? Yo no lo guardé. Pero veremos si puedes recuperar. El tema del HISIS. Puedes recuperar una cierta parte. Pero no todo. Ya. Si llegamos a trabajo en acabado al 100%. El HISIS puedes recuperar tal vez solamente un 40%. ¿No? Ahí está. Recobre. Ok. Pondría para recuperar. Ya. Y ese es el problema. Ahí está. Pero acá ya no recupera el tema del flujo del TECFET, ¿no? Ya. Pero recuperó, ¿no? Lo bueno también. Porque comenzar de cero sería moroso, ¿no? Guardar como. Me voy a ir a donde está la carpeta del curso. Curso HISIS básico. Ahí. Voy a poner deshidratación. Ya. Guardar. Ya está. Ya está guardado. Y tengo que volver a agregar el flujo TECFET. Por favor, ustedes vayan guardando en su caso para evitar cualquier... accidente, ¿no? De programa puede cerrarse sin querer y podemos perder tiempo, ¿no? Acá está TECFET. Vamos a colocar tal como está. Ya. Ahora sí. Acá en temperatura van a colocar el 120, tal como está. 900 y 8.044. En composiciones vamos a colocar la cantidad que nos está mostrando. Pero antes ya no vamos a trabajar con este EDIT, sino con BASIS. Con BASIS voy a cambiar más FRACTIAN. Ya está. Y ahí voy a colocar, ¿no? Ahí voy a colocar. Ya. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer por el micrófono, ¿ya? Ahí lo hemos cambiado, ¿no? Ahí. Ahora acá voy a colocar la cantidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Así. Rápidamente. Uy, acá me pasé, ¿no? Aquí era 0.01. Entonces ustedes tienen que colocar un valor exacto. Sumado me tiene que dar 1. Ok. Listo. Hasta ahí voy a guardar. Guardar. Siempre van a guardar. ¿Sí? ¿Sí? Escucho. Se escucha. Ya. Inicié una pregunta. Ya. Dime, dime. Eh. En la. A la entrada del separador gas-agua. Eh. Ahí han añadido igual composiciones que en pisaje de 13. No quiero comentar. Acá. Acá solo. Solo he colocado, este, temperatura de salida. En este punto gas-agua he colocado 85. ¿Tú has colocado? En este punto. Sí, he puesto. Perdóname, quiero poner que es igual. Ya. En home. En home. ¿Está activado? Mmm. Sí, está activado. Ya. Me mandes una foto de esto, por favor. Hasta aquí. Ya. Me mandes una foto de esto. En el chat del grupo, ya. Este. Elisabel, ¿cuál es la duda? ¿Es la misma duda? No, Inge. Se lo quería preguntarte. Pregúntale que cuando guardamos, ¿por qué me aparece un, como una carpetita vacía? O es que estoy guardando mal o es normal? Aparece así. Es normal, es normal. Aparece una carpeta medio blanca, ¿verdad? Un archivo medio blanco, ¿no ve? Sí, sí. Igual lo puedo eliminar o... Sí, lo puedes borrar con clic, suprimir, ¿ya? No hay ni un problema. Por ejemplo, en mi caso no aparece, pero en algunas compus, mucho depende de tu máquina. Tal vez tenga alguna complicación, pero no es virus, no es nada malo. Ya. Por ejemplo, es esta, ¿no ve? Ajuste, compresión, así blanco, ¿no ve? Ya, así. Este es el archivo original y ya acabamos tienes otro, ¿no? Sí, ya. Lo puedes suprimir. Clic así. No afecta en nada. Ya, de mí también aparece. Qué raro, ¿no? Así. Lo eliminas. ¿Ya? No hay problema. Ahora vamos a ver la pregunta de la compañera Elena. Elena, me tienes que mandar una fotito. ¿Ya? Mientras tanto, los demás, por favor, vayamos avanzando con la columna. Los que ya estén con el libro, por favor, vayan avanzando. Vayan elaborando la planta, por favor. Ya yo voy a ir avanzando con los que están un poco retrasados. Los demás vayan avanzando con la columna absorvedora. ¿Ya? Por favor, Nelson, Carlos, Edwin. Vayan avanzando acá. Ya, vayan avanzando. Y donde se estanquen, yo los alcanzo en un momento, ¿ya? Ahora, Luis, ¿se pudo converger o no? Luis, ¿pudiste arreglar nada siempre? No, Inge, sigue lo mismo. Ya. A ver, vamos a revisar. Nos mandó ver Helen acá. Ya, este... Ah, ya. Antes de eso, Elena. Mandame una foto de acá. En el flujo 3. Tienes que cambiar el nombre, ¿no ves? En el flujo 3. Mandame una foto dentro de este flujo, por favor, ¿ya? Dentro, mandame una foto. En un momento te digo, ¿dónde sale el error? En el flujo 3. Ya, veremos. Veremos de Luis. De Luis. Luis me mandó una foto del flujo, ¿no? Acá dice, faltaba temperatura. Ya. Tal vez es esto, Luis. A ver. A este equipo, ¿por qué no entras, Luis? A este equipo mezclador. Y colocaste la parte de ecualizador, Luis. En parámetros colocaste ecualizer. Aquí, ¿seleccionaste esa opción? Sí, en el mezclador, sí. Ya. Luis, ¿tú hiciste esa parte también? Luis. Sí. Ya, una foto, mandame. Porque tiene que haber un error en esto. Tiene que dar sí o sí, ya. Ahora, este, Elena, en tu caso, ¿ya lo colocaste los nombres? A ver, veremos. A ver, veremos acá. Eh, voy a cambiar ahorita, es que hice de nuevo. Ah, ya, ya, ya. Elena, ya sé que te falta. Te falta el flujo de aquí, molar. En el libro, ya, en el libro, en la página 151, Helen, en la página 151, dice, mira, flujo de agua saturada. Tienes que meter un flujo de 1.1 libramol hora. O sea, entrar acá, a flujo de agua, ¿no? Del agua. Y colocar este dato. Esa parte te falta, Elena, colócale, por favor, ya. En composición también lo colocas. Agua 1. Ya, agua 1 porque va a entrar puro. Y en condiciones colocas esta cantidad, ¿ya? Ahora, Luis, por favor, la fotito, ¿ya me mandaste? Sí, que me convergió. Es que ahorita estoy sin libro, por eso no he podido seguir mucho. Ah, ya, ya, listo, Elena. Entonces, atento, ¿ya? Atento, atento. Conmigo vamos a avanzar, entonces. Sí, ya, 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 ya convergí todo. Ya. Luis, no más sería. A ver, Luis, la foto quiero ver. ¿Dónde es el error? Qué raro, ¿no? Tiene que converger. Si fueran equipos grandes, yo les entendería, ¿no? Pero son equipos pequeños. Y el error tiene que ser mínimo. Ya. Este, Elena, atento. Mientras me mande Luis una fotito. Vamos a avanzar. Para avanzar la planta, ya, mucho cuidado. Siempre van a fijarse. Disculpen que repitan mucho, pero la idea es que aprendan, ¿no? Es avanzar en función al diagrama. Yo puedo colocar la columna de observador, ¿no? Bien me puedo ir por abajo, ¿no? Así. O bien me voy por arriba. Ustedes deciden por dónde avanzar, ¿ya? En este caso yo voy a colocar este equipo. ¿Ya? Yo coloco este equipo del observador. Voy a guardar antes. Por favor, guarde. Guarde. Ya. Guarda. En Floss Modify, marco estos dos flujos porque estos dos flujos se van a conectar con el absorvedor. Ahí en el buscador colocan app. Así. Y coloco. Ay, perdón. Acá no sale con los flujos porque no he activado el autotash. Floss Modify, autotash. Ahora sí coloco. Pero antes de colocar, marco, ¿no? Las conexiones. Ahí. Y acá está lo que les dije. El tema del autotash. Se llega a confundirse un poco, ¿no? Pero hagan lo siguiente. Porque este flujo gas contactor tiene que entrar abajo. Gas de contacto, ¿no? Acá, mira. Abajo tiene que entrar. Como esto. ¿Ven esta parte? ¿No? Ahí. Getec Fade por arriba. Así, ¿no? Entonces, así van a cortar el flujo. Clic. Derecho. Break Connection. Cortar conexión. Listo. Y ese TECFEC lo acomodan ahí abajo. Y con el botón Control lo van a jalar. El botón Control no lo van a soltar. Este flujo 2, nada que ver, ¿no? Porque no hay un flujo 2 por acá. Lo eliminan. Y este flujo de gas, pues lo arrastran así. El botón Control no lo van a soltar. Hasta que se conecte en este punto. No acá. Acá. ¿Ya? Así. Y suelten el botón Control. Ya. Hasta ahí, por favor, Nelson, Luis, Elena, tienen que confirmar. ¿Ya estamos hasta ahí? Sí, Inge, ya está. Sí, Inge, pero el Glicol que entra, no tengo sus datos. Ah, ya. Ya, bueno. Mientras yo paso el dato, los demás vayan cambiando el nombre. Y vayan colocando condiciones en la columna, por favor. Este, acá está. Este Elena. Tienes ahí. Temperatura 120, presión 900. Vas copiando, ¿ya? Mientras tanto, yo voy a ir hablando a los chicos. Acá. Todos, por favor, antes de hacer la simulación. Acá vamos a indicarles un detalle. ¿Ya? Ahora, en balance de materia, ustedes han debido llevar lo que son análisis de grados de libertad, ¿verdad? Han llevado, ¿verdad? Hay que analizar la cantidad de variables conocidas o desconocidas de un sistema. Esta columna llega a ser un sistema. No llega a ser un sistema básico, sino complejo. Porque acá existen, digamos, variables de ajuste inmersos al sistema. Que pueden hacer, la funcionalidad del equipo, pueden programar que se ajuste a ciertos valores. ¿Ya? Ahora, esa es una condición. Ahora, esta columna como tal, también tiene otros modelos. Por ejemplo, antes de simular. Podemos sacar otros modelos de acá. Chani y Con, tienen esos modelos de acá. ¿No? ¿Por qué creen que aquí lleva un L? ¿Quién puede decir? ¿Por qué lleva una L? ¿Qué es un proceso de absorción? ¿Algún voluntario? Este nombre voy a cambiarlo, ¿ya? Existe otra forma de cambiar el nombre igual. Acá. Este es el panel de navegación, ¿verdad? Panel. En aquí, en extremos son flujos, unidades de operación de equipos, y llega a ser un it-op. ¿Ya? Aquí, ¿ven el T100? El T100 es esta columna. ¿No? Y desde aquí se puede cambiar. Rena. Pueden colocar. Absorb. Absorbedor. Así. Ok. ¿Ven? Se cambió. Move. Lo pueden mover así. ¿Se entiende? ¿Ya? Existen otras formas más de manejar. Por ejemplo, aquí, el separador está como B100. Para no estar entrando aquí, cambiando por acá, el name, el nombre. Ustedes de hasta acá lo pueden cambiar. Rena. ¿No? Separador. Separador. Bifásico. Elena, ¿ya copiaste? Ya está, ¿no? Sí, ya está. Ya. Esa parte, ¿estamos claro, Nelson? Así, de cambiar los nombres. Edwin. ¿Estamos claro? Sí. Ya. Aparte, esta parte, como les digo, yo les estoy enseñando las cosas más básicas. Pero ustedes, como son petroquímicos, pues, tienen que incursionar más. O sea, la curiosidad la tienen que ganar a ustedes y empezar a manejar. ¿Ya? Ahora me voy a ir al diagrama principal acá. ¿Ya? Aquí. El flujo que sale arriba lo conocen como DRIGAS, salida de gas, ¿no? DRIGAS. Y traten de tomar algún curso de inglés, por favor, todos. Traten de manejar. Yo puedo leer, pero también la parte de pronunciación es el problema, ¿no? Es mucha práctica. Entonces, traten de manejar en inglés, aunque sea un curso básico para poder entender. Ya. Hasta ahí imagino que esté. Ahora acá. Este absorvedor, como digo, tiene otros íconos. Pudiese hacer este modelo. Pudiese hacer este modelo. Cualquiera. Al final de cuentas, este modelo solo representa a un equipo. Pero, realmente, ¿qué es un proceso de absorción? Este Luis, ¿qué es? ¿Qué es absorción? O alguien. El petroquímico tiene que ayudarse. ¿Qué es? Nadie. Nos puede tener que mandar a... ¿Qué materia se vea absorción? Un proceso de gas 1, ¿no? Materia de gas natural 1, creo que se llama. Ya. ¿Qué es? Entonces, es un proceso de separación de un compuesto en función a un compuesto líquido. ¿Ya? Por eso aquí, ¿se acuerdan que había un L? Es por eso. Por ejemplo, acá. El gas entra con agua, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos eliminar es el agua. Entonces, aquí viene el gas con agua, sube, 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 ¿ya? Y al momento de subir, pues, el agua choca con el TECFET, con el tretilenglicol. Choca y pasa que el TEC, el tretilenglicol, lo arrastra al agua y se lo lleva al agua. Y el gas, pues, ya está libre de agua, o en un porcentaje mínimo, si es que puede tener, ¿no? Pero, en una gran cantidad, el tretilenglicol se lo lleva al agua. ¿Me entienden hasta ahí? Por eso es una L aquí. ¿Ya? Por eso. Es un proceso de separación de un compuesto de X mediante un solvente químico. ¿Ya? O un producto químico líquido. Lo pueden hacer, tal vez, de algunos términos generales, pero realmente se llega a hacer eso. Imagino que ha llevado en sus materias, ¿no? Proceso de deshidratación por absorción y por absorción, ¿no? Otros con B, con absorción, otros con D. Absorción. En absorción se maneja... ¿Qué se maneja, chicos? ¿Qué se maneja? Los tamices moleculares, ¿no? En procesos de absorción, ya no se aplica este tretilenglicol. Acá se mete el gas, y aquí hay como tipo de esponjitas, pequeñas bolitas, digamos. Se llaman tamices moleculares. Está relleno de esas partículas. ¿Qué pasa? El gas pasa, y al momento de chocar con esas partículas, es como una esponja. El agua pasa... Digo, el gas pasa como tal, porque es gas. El agua, como tiene una densidad poco diferente, mayor, queda estancado o atrapado en la columna. ¿No? Entonces, así se separa por un proceso de absorción. ¿Ya? Mucho cuidado. Ahora. Tienen que un poquito más ver algunos libros para complementar el tema de deshidratación. Lo pueden ver. Ya les puedo recomendar algunos libros, si es que gustan, al final de la clase. Ya. Explicando esa situación, vámonos a la página, todos por favor, la página 153. ¿No? Dice, agregar la columna absorvedor. Ahí está mi observador. Ya. Dice, instalar una columna de absorción simple denominada observador. Y en esta columna se separan fracciones ligeras, arrastrando por la corriente de ligas. Ahí está el flujo de las fracciones ligeras. Y por el fondo, pues acá nos dice... Bueno, no dice nada, ¿no? Imagino que acá falta un poco, ¿no? Lo vamos a colocar como rich. Rich significa rico en tech. Ya. Rico en tech. Triatil en glicol. Ya. Ahora, en esta gráfica que están viendo, pues nos muestra las conexiones, ¿no? Entramos acá y nos muestra esto. Pero no nos muestra esta cantidad todavía, este valor. Eso está en la siguiente ventana. En esta ventana. Ya. Esto lo he jalado así para que, para que os demos espacio en las ventanas, ¿ya? Acá. Y aquí ya estamos, ¿no? Cuando les dé tema, la opción de next, significa que todo está especificado. O sea, todo está conectado de los flujos y te da chance a cambiar. ¿Ya? La numeración en columnas llega a ser del tope al fondo. De 1, 2, hasta plato 10. En este caso tenemos, ¿cuántos platos? 20 platos. Ahí. ¿No? La numeración es de arriba hacia abajo. Podemos cambiarla tal vez acá. Desde el fondo al tope. Va a cambiar la numeración. Pero por defecto lo dejan ahí. Hay ciertos tesis que lo voltea. Pero la numeración no afecta en nada la parte de la pureza del producto a obtener. ¿Ya? Ahora. Hasta ahí. ¿Todos están hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Elena. ¿Alguna duda? Ya. Nelson. ¿Dudas? Nelson. No, hija. Ya estoy ahí. Carlos. No, hija. Ya hay avanzador. Ya. Está bien. Yo les recomiendo algo. Yo cuando era estudiante era uno de los más chinchosos, digamos, en clase. Siempre preguntaba. Ya. Ustedes sean así. Porque si no, no me van a dar mucha lucha en la clase, ¿no? Ya. Por ejemplo. Alguien puede preguntar. Me podría, pudiese haber preguntado, ¿no? Esta columna, ¿en qué más se puede aplicar, no? Esta columna puede actuar como una torre de destilación al vacío de crudos. ¿Ya? Aquí le voy como un simple absorvedor, ¿verdad? Pero esto puede transformarse en una torre de absorción de crudos al vacío. Agregando esta opción. Se pueden agregar otras herramientas, ¿no? Ya. Acordes a cada caso. Tienen algunas opciones. Por defecto no lo vamos a tocar, pero ya. Alguna vez se preguntan, ¿ya? Yo les voy a ayudar con lo que se pueda, pero... Hay muchos usos que se pueden dar, ¿ya? Si alguna vez les preguntan a un docente, ¿no? ¿Qué uso más tiene un absorvedor, así? Otro día ya sabe. También se puede configurar como una torre de destilación al vacío. Eso lo vamos a ver en el módulo avanzado, ¿ya? Vamos a aplicar este equipo igual. Ya. Bien que han avanzado. Voy a entrar a este equipo. ¿No? Next. Ya. Os repito. Entro al equipo. Esta parte ya está hecha. Next. Acá. Tengo una presión en el tope. El tope llega a ser esto. Ojo. Cuando yo le diga tope, es esto. Cuando le diga fondo, es esto. Ya. Mucho cuidado. En el tope estamos con 900. Pese ya. En el fondo estamos con 900. ¿No? Hay caída de presión en ese punto. Ya. Por defecto. Una vez que llegan a ingresar todo, siempre les habilita la opción de Next. ¿No? Y aquí podemos ir con Next. Y no nos da esta ventana, ¿no? Ya no nos da la siguiente ventana. Cuando no les dé la siguiente ventana, ustedes van a poner Done. ¿Ya? Done. Pero, ojo. Esta columna también se puede especificar. ¿Con qué? Con despojadores. Ojo. Estos despojadores son con un reboiler o un revidor en cualquier punto de la etapa. Puede ser en un plato 5, 6, 7 hasta plato 19. O puede ser un despojador con un flujo de vapor de agua. Entonces, este tema lo vamos a ver en tema de crudos. Ahora estamos más o menos introduciendo un poco, ¿no? Y también se puede hacer igual. Un despojador de otro tipo, ¿no? Un rectificador. ¿Ya? Estos son los despojadores de líquidos. ¿Ya? Se llaman strippers. Y estos son despojadores o rectificadores para el tema de gas. O sea, hay casos que se pueden aplicar. ¿Ya? En este caso, estos son los bypass. Perdón. Estos son los pumpas round. Los enfriadores de columna laterales. ¿Ya? Los pumpas round. O enfriadores. ¿Ya? Estos son los bypass. Que se puede sacar los flujos de ciertos puntos y conectarlos arriba o abajo. ¿No? Ya con eso. Los que no, pues, acá estaban aquí, ¿no ve? Pongan done. En done les va a dar esta ventanita. ¿Ya? Todos, por favor, están hasta ahí. ¿Quién se ha trazado? En done, en done, en done les tiene que dar así. ¿Dónde? Y esta ventana les tiene que dar. ¿A quién no le da esta ventana? ¿Quién no le da? Ya. Me imagino que ya está. Elena, ¿estamos ahí? Sí. Ya. En este punto. Ya estamos acá, ¿no? Dice, después dice, dice, ¿qué dice? Estamos en esta ventana, ¿no? Dice run. Run. Pongan run. Nos tienen que dar color verde. ¿A qué nos lo dio el color verde? ¿Quién no está con color verde? También, eh. Ya. ¿Qué dice ahí abajo? No, me sale un anuncio. Eh, foto, mandadme al grupo, por favor. Ya. Los demás. Los demás que ya han... Ya han terminado. Por favor, sáquenme de acá la pureza del producto, de este punto y de este punto. Sáquenme la tabla de control acá, más la pureza del agua. Y sáquenme de acá la tabla de control con la pureza del agua también. Ambos del agua, ¿ya? Por favor, me mandame una foto del grupo mientras yo soluciono el problema. Ya. A modo de practicarse. Ya. ¿Me mandaste una foto? Todo con foto me van a preguntar, ¿ya? Porque si no, ahí está. Creo que se le mandó, ¿no? Ya. Luis, ¿te das esa opción? Sí. Ya. Ya. Luis, antes, mándame esa foto de acá. Esta foto, así, esta foto mándame, tal como te estoy mostrando en la ventana. Así, mándame esta foto de acá. Ahí te va a decir, en las conexiones te está fallando, Luis. Por eso no quiere dar. Ya. Los demás, por favor, me mandan la fotito de tabla de control con la pureza del agua y del agua en ese punto. Ya. Mientras tanto, yo voy a ver dónde es el error. Traten de pasar a las clases, jóvenes. Estas últimas clases, digamos, ya van a ser más complicadas. Y ahí ya no es tan básico, digamos, ¿no? Un tema de avance. ¿Me mandaste ya, Luis? Y ya. Dame un ratito, por favor. Vamos a revisar. Ahí está. Ahí está. Ya. Este flujo es abajo, ¿no? Si lo cortas esto, lo cortas y lo vuelves a unir abajo, siempre va a ver. Está todo bien, pero... Ya. Corta esta parte, Luis. Corta, volverlo a colocar y veremos si te sale error en ese punto. ¿Ya? O si no, lo que puedes hacer a modo de avanzar, si en caso te está molestando, sigue, puedes eliminar esta columna. Y volver a ingresar. ¿Ya? Ya. Los demás, por favor, la fotito. Nelson, por favor, si es que pudieses mandar un fotito más. A ver. A ver. Edwin, igual una fotito. Vamos a ver si están avanzando a la par. Me pueden estar diciendo sí, sí, ¿no? Pero capaz no estén avanzando. Elizabeth, Elizabeth, a ver, veremos Elizabeth. Ay, muy bien, Elizabeth. Sigue avanzando, Elizabeth. Está bien. Los que ya han llegado, vayan avanzando, por favor, ¿ya? Yo, a medida que voy a solucionar, voy a ir avanzando. Les voy a dar alcance. Los demás, él se ve muy bien. Sigue avanzando. Está bien. Nelson. A ver, Nelson, perfecto, Nelson. Muy bien. Están aprendiendo muy bien, joven. Eso me alegra mucho. En el tema de avanzado, yo pienso que vamos a avanzar normal, ¿ya? Está bien. Ya, Nelson, sigue avanzando, por favor, ¿ya? Estás aquí, ¿no ve? Este albolito lo colocas. Después te vas al diagrama principal, ¿no? En el diagrama principal, pues, aquí ya tienes el intercambio de calor. Y trata de avanzar esta columna. Traten de llegar a esta columna, por favor. Carlos, por favor. ¿Cómo vamos, Carlos? A ver. Carlos, igual, está avanzando muy bien. ¿Ya, Carlos? Dale. Está bien hasta ahí. Mientras tanto, Elena. ¿Qué dato más necesitamos de Elena? Estamos acá, ¿no ve? Ahí, perdón. Arriba creo que estamos acá. Aquí estamos, más o menos. Ya, Luis, ¿qué novedades? ¿Ya se pudo o no? No, lo he eliminado nomás. Ya, volvelo a hacer. Este icono, déjalo por defecto donde estaba. ¿Ya? Pero debería de converger igual, mira. Acá con esto. ¿No? Debería de converger normalmente. Sin ningún problema. Ya, los demás vayan avanzando, por favor. Mientras tanto, yo voy a ir avanzando con calma. Luis, ya tienes el libro, ¿verdad? Sí, hoy día justo me he dado. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, como tienes el libro ya a disposición, puedes guiarte un poco más de los datos, ¿no? Ya. Ya, entonces, vamos avanzando conjuntamente con Elena. Elena, vas a colocar esta válvulita de acá. ¿Ya? Esta válvula. Ponen dos halas así. Y vas a agregar con Autotise. Tengo aquí la Autotise, ¿verdad? Tengo acá. Y voy a colocar la válvula. La válvula. Así. Con la tecla número 1 pueden voltear. Así, ¿verdad? Con la tecla número 1 pueden voltear. ¿Ya? Y esta válvula está con el nombre de B100 ahí. A ver, veremos. Y, ojo. El proyecto lo tienen que guardar siempre. Guárdenlo. Y el nombre no tiene que chocar con la línea. Ya. Tiene que estar siempre a un costado. Así. Ahí. ¿No? Y, por este caso, el nombre lo van a dejar idéntico. Ya, por favor. En las siguientes, ustedes van a decir qué nombre colocarle. Yo les voy a dar libertad a que puedan colocar. Pero, por hoy, por este tema, coloquen el nombre que esté. ¿Verdad cómo está? ¿Ya? Ahí. Ahora vamos a leer lo siguiente. Dice, en el punto 11, dice agregar la válvula B100. Ya está. Ya hemos colocado el nombre más. Ahora, dice en el 12, especificar, explicación de la válvula B100. BL100. Ya. Aquí. La caída de presión. El delta P. Esa delta P, ojo. En todos los equipos llega a ser lo mismo. Delta P siempre se van a ir a parámetros. La válvula, en parámetros, coloca la cantidad. ¿Cuánto es? 874. ¿Qué quiere decir la caída de presión? En este punto, está ingresando con 900. En este equipo, va a caer, ¿cuánto? 874. ¿Cuánto va a salir? Solamente 26 pese ya. ¿Ya? Cada equipo tiene una función especial de uso. Ustedes tienen que tener mucho cuidado. Tienen que siempre guiarse. ¿Ya? De criterio. Tienen que analizar la funcionalidad de cada equipo. Ya, no sean mecánicos. Traten de analizar siempre. ¿Ya? Hasta ahí. Imagino que están hasta ahí, ¿no? Ya. Vamos a seguir avanzando. Bajamos un poco. Y aquí dice agregar el intercambiador, decador, el LR es chan, ¿no? Para ubicarnos mejor, vamos a irnos a esta gráfica. ¿No? Ahora escúcheme bien acá. Todos. Atención. Acá. Este equipo es un equipo de intercambiador de calor. Ya, pero de tubo contracorriente. ¿Qué quiere decir? A este equipo va a entrar dos flujos. ¿Ya? Un flujo que podía ser el frío. Y un flujo que podía ser el caliente. ¿No? Ahora, en este punto ustedes tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el flujo ingrese de la ranura. Esta es la ranura. El quebrado, ¿no? Cuando ingresa el flujo del quebrado, llega a ser tube-side. Tube. Aquí está. Esas son tuberías. Son tuberías. Y esto es como un radiador realmente. Y esto es el flujo directo que va. Pero hay dos flujos que chocan. Tanto el frío y el caliente. Ahora, la conexión de este flujo llega a ser en un... En shell-side. Shell-side es cuando no es con la ranura. Esto es con ranura, ¿no? Esto es sin ranura. Entonces, cuando ustedes coloquen eso, un clic acá. Auto-attach. Y pueden colocar el... 8-chan. Un equipo de intercambiador de calor. Tubo-coraza. Ya. Ahí. Un clic ahí. Ahí viene la pregunta. ¿La conexión está en shell-side o tube-side? Nelson, ¿en qué está? ¿Está en tube-side o shell-side? Shell-side. O alguien puede. Ya. Muy bien. Shell-side. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Quién dijo por qué? ¿Por qué no estuve-side? Porque no está en la ranura. Eso. Muy bien. Ya. Esos términos lo tienen que dominar. Porque en el avanzado ya... Manejamos más de 10 equipos de este tipo. Si con uno estamos sin problemas, imagínense con otros, ¿no? Mucho cuidado. Ya. Entonces es shell-side. Clic shell-side. Ahora esto hay que voltearlo con la tecla número 1. Así. ¿No? Ahí está. Este flujo 2 llega a ser este. Lean from. Lo jalamos un poquito más arriba. Con tecla número 1 lo van a voltear así. Y clica ahí adentro. Coloca. Lean. From. R. Perdón. Era LR, ¿no? LR. Ahí. Así. Y el nombre, pues, lo van a sacar al costado. Así. Y este flujo 3, pues, es el flujo de regeneración, ¿no? El flujo de fondo. ¿No? Entonces esto lo van a voltear con la tecla número 1. Así. Y aquí va a ir la columna. ¿No? Y este flujo que sale es FET REGEN. Es entrada al regenerador. Esto va a ser como un regenerador de TEC. Ya. Un regenerador de TEC. Entrada al regenerador. Colocamos. REGEN. FET. Ahí está. Aquí este intercambiador de calor. Tiene un nombre. Tiene un nombre. de L guión G. Echa. Así. Ya. Hasta ahí me confirman, por favor. ¿Han llegado hasta ahí? ¿Qué no ha llegado hasta ahí? Tienen que hacer rápido sus deditos. Tienen que tener manos de secretaria. Tienen que hacer el ingreso de información violentamente, pero sin error. Tienen que hacer. Ya. Confirmen Nelson, Elizabeth, Elena, Luis. ¿Estamos ahí? Edwin. Edwin está en línea. Edwin. ¿Estamos ahí? Ya. Ahora. Teclas un poco mal también. Por eso no se estudian. No voy a... Ya. Listo. Edwin. Ya. Ya. Listo. Listo. Traten de acomodarse, ¿no? Realmente a veces no todos cuentan con una buena máquina, ¿no? Ya. Traten de acomodarse a lo que tienen. A veces el teclado no funciona, pero traten de que los nombres se parezcan, digamos. Y después con más calma lo van a corregir después, ¿ya? Ahora. Estamos en esta, ¿no? Se damos por acabar. Esta parte. Vamos a colocar en la columna, bueno, es una columna de regeneración, ¿no? Pero del tech. Realmente esto puede ser una columna, así como ven, pero hay que ver la configuración. Haremos lo siguiente. Tec regeneración, ¿no? Acá vamos a colocar lo siguiente. Un clic acá. Un clic en Autotash. Y vamos a ir a columna modelación rigurosa. Ya. Column. A la primera columna que encuentre. Ojo que existen hartas, ¿no? A la primera que aparezca. Por favor. Y Luis, igual. En el caso de 8.8, Luis, te vas a Column. Y en la esquinita está, ¿no? La columna. La primera columna de modelación rigurosa. Y esta sí respeta. En esta parte respeta lo que es el Autotash, ¿no? Ya lo coloqué mal. Si lo coloqué mal, lo suprimen. Clica ahí. Clica ahí. Y acá. Así. ¿No? Todos. Hasta ahí. Ahora, existe una forma más de agregar, ¿no? La otra vez creo que hemos descubierto esto con ustedes. A ver. Voy a recordar cómo era. Clica acá, clica acá. Y solamente era dos veces clic acá. Dos veces. Ah, ¿no? Esto lo descubrimos con ustedes. En las primeras clases me acuerdo que sí. Lo pueden hacer así. Pero eso de presionar acá funciona. Siempre y cuando no haya ningún equipo por acá. Ya. En algún caso suelen enredarse las líneas. Pero ya. Hasta ahí. Pregunta. Hasta ahí. ¿Cuántos flujos de materia ven que sale de este equipo del tex de generador? ¿Cuántos salen? De materia. Una y dos. ¿No? ¿Cuántos tenemos acá? Cuatro. Bueno. Tres. Una. Dos. Tres. Solamente de esto. Este todavía no lo toman en cuenta. Ya. Ahora. Este dos no existe. Porque este tex de generador de fondo. Es esa, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no, Nelson? Es esa, ¿no? Sí. Ya. Ahora. Ahora. El tema de. De este separador. Lo podemos hacer tipo venteo. En este punto. En el condense. En el tipo de condense. Reflex. Se puede hacer. Pero. Esto no es. Lo que se va a sacar no es gas. Como tal. Tal vez saldrá como vapor. Pero no es gas. Si habláramos de nitrógeno. O el hidrógeno. O el metano. Es muy ligero, ¿no? Se lo pueden sacar por acá. Por arriba. Pero el problema es que. Este tipo de compuesto. De gas. Digo. De agua. Y gas. Porque aquí está. ¿No? Salida. Y llega a ser un poco pesado. Entonces. El condensador que se va a manejar. Va a ser este punto. Condense total. Y esto lo elimina. ¿Sí? Hasta para eso. Ustedes tienen que analizar. No es decir. Cortar, pegar o eliminar. Y listo. ¿Sí? Ustedes tienen que analizar. ¿Por qué se está manejando. Esta opción. Y por qué no por arriba. Entonces. Tiene que haber mínimo. Un criterio profesional. Es decir. Se va a sacar gas. Pero lo que más quiere pulgar acá. ¿Qué es? ¿Qué quiere sacarse aquí, Carlos? ¿Qué queremos botar por acá? ¿Qué queremos botar? Nelson. Tal vez alguien quiera aportar. ¿Ya? Gas no. Porque gas vamos a limpiar. ¿No? Obviamente aquí dice gas. Porque. Todo va a estar en estado gaseoso. Por eso tal vez. A ver. Voy a ampliar la pantalla. ¿Ya? Ahí. Antes de simular un caso. Siempre. Como les digo. Voy a escupar que sea re insistente. Traten de analizar. Bien. Bien. Ya. Por ejemplo. Agua y gas se mezcla. ¿Ya? Una cantidad de agua se purga acá. ¿No? Pero hay una cantidad mínima de agua que va con el gas. Y el gas sube. ¿No? Con el agua. En estado gaseoso. Sube. Sube. ¿Y esa tex para qué es? Para quitar esa agua. Despojar esa agua del gas. ¿Me entienden? Entonces el tex. Con el agua caen. Se lo lleva. Y el gas. Sale un gas deshidratado. ¿Me entienden? En este punto es rico tex. ¿Qué es el rico tex? Es más tex. Pero la cantidad del resto. ¿Qué sería? Agua. Porque estamos arrastrando desde acá. Por eso este objetivo es un absorvedor. Para separar agua. Y aquí viene tex y agua. Tex y agua. Tex y agua. ¿Qué es lo que va a retornar? ¿Qué va a retornar, jóvenes? ¿Qué va a retornar? ¿Y qué van a compensar? El tex. Aquí una cantidad mínima de tex se va a perder. Y aquí viene el tex. El regenerador del tex. ¿No? El tex entra. Hay una cantidad mínima que se pierde acá. Y aquí compensa esa cantidad mínima que se ha perdido. Y el tex vuelve a retornar. ¿No? El tex entra. Vuelve a jalar al agua. Arrastra al agua. Lo lleva a la columna del regenerador. Y el tex regresa. ¿Pero qué está botando por acá? La pregunta es esa. ¿Qué está botando? ¿Qué está botando Elizabeth? El agua. Carlos. Eso, agua. Porque ¿de qué nos sirve que el agua retorne? Si aquí queremos separar o eliminar el agua, ¿no? O sea, esa es la simulación. Ustedes tienen que entender a ese nivel. ¿Ya? Cuando hagan un trabajo. No sé. Un proyecto de grado. Un test de grado. Entiendan bien, bien. ¿De dónde, dónde viene? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la función de cada equipo? ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Me entienden? ¿Ya? Y por mí, como les decía. Puedo correr rápido. Pero de nada me sirve. Que corra. Si no van a aprender. Necesito que aprendan. ¿Y por qué estamos haciendo este proceso? ¿Ya? ¿Cuál es la función de este tex? De este equipo ya. Ya saben, ¿no? Es regenerar el tex. Y separar el agua. Eliminar el agua. Botar el agua. ¿No? Regenerar el tex. Retorno. ¿Por qué? Esto llega a ser rentable para la industria petrolera. ¿No? ¿Por qué? El tex es un solvente químico. Es un producto químico. Económico. ¿Por qué es económico? Porque tú puedes recuperar. ¿No? Y puedes reinyectar. O reutilizar. Aumentando un poco. Porque al salir el tex en ese punto. Llega a ser tex pobre. ¿Por qué pobre? Porque ya has perdido una cantidad de acá. Ya no tiene esa concentración. Aquí ha entrado una concentración. ¿Se acuerdan? Aquí ha entrado una concentración alta. Porque aquí la ha perdido ya. Esa concentración alta. Entonces acá tiene que recuperar. Con tex puro. Lo va a recuperar. Y va a volver a ingresar. ¿Estamos claro? Nelson, Edwin. ¿Estamos claro? No, sí. Ya. Tienen que tener mucho cuidado. Cuando hagan simulación. Una tesis. Una tesis. Siempre traten de entender al 100%. ¿Ya? Ahora. Con esa explicación. Vamos a ir a la simulación. ¿Ya? Entonces acá. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar este. El nombre. Del equipo. No lo voy a colocar por acá. Voy a colocarle por acá. ¿No? Este es como un T100 esta. Este T100 llega a ser el TEC Regenerador. Clic derecho. Rename. TEC. Regenerador. Regenerador. TEC Regenerador. Ok. Move. Así. Ya. Ahí. Y esto dice. Salida de gas. Dice. Pero. Al decir gas. No se refiere a gas natural. Sino se refiere a. Agua. Ya. Pero en estado gas. Gaseoso. Perdón. Ahí. Listo. Ya. Ahora sí. Ahora jugaremos con las. Con los datos. Ya. Con los datos es fácil. Solamente tiene que entender el criterio de. De. Funcionalidad de cada equipo. Ya. Para eso ustedes. Se van a ir acá. Donde tiene. Ojo. Ahora estamos manejando la guía. ¿Verdad? Pero acá están los pasos. Solo con estos datos. Ustedes ya tienen que ir leyendo. Y colocando la información. Especificando. ¿No? Ahí está toda la información. Ustedes tienen que meter con esta. Pero en este caso. Como estamos todavía en un curso básico. Necesitamos un poco más de apoyo. ¿No? Por eso estamos manejando la guía. En el curso avanzado. Ya no se maneja guía. Ya es solamente el diagrama. Y ustedes ya empiezan a hacer. Bueno. Conmigo. ¿No? Vamos a empezar a hacer desde cero. ¿Ya? Ahora sí. Estamos en este punto. ¿No? Estamos acá. Agregar. Intercambiador de calor. AI Distanker. El LR. Es esta. ¿No? Ahí está. Dicen esto. En este punto. Tenemos las conexiones. Bueno. Las conexiones ya están colocadas. ¿No? Los flujos de entrada y salida. Eso se refiere. Ya está colocado. Y dice. Especificación del calentador de Siam. Siam. LR. Siam. ¿No? Acá. Dicen que hay que colocar la caída de presión. En parámetros. Ahí está. Parámetros. Y la caída de presión. En el shell seed. En el tube seed. Ya saben. Ya saben que es el tube seed y el shell seed. Acá se van a ingresar. Ustedes ingresan acá. Y ponen en parámetros. La caída de presión. La caída de presión. 10. 10. Ya. Acá por ejemplo. En el tube pass. Tube pass quiere decir este punto. ¿No? Tube pass. Tube. En ese tube. ¿En qué estado va a pasar? Va a ser dos fases. Pregunto. En dos fases puede ser líquido vapor. O va a ser polo líquido. Ahí tienes que definir. Y acá nos está dando. Uno. Se refiere que en ese punto. Va a ser en estado líquido. Entonces ponen uno. Cuando son en dos estados. Perdón. En dos fases. El líquido vapor. Colocan dos. Si en caso digamos. Llega a ser dos fases. Pero. Supongamos que. El predominante. Llega a ser líquido. Ponen uno nomás. Ya. Va a variar. Por defecto. Lo dejaré en dos. Vamos a ver qué error me da. Ahí lo soluciono. Por defecto. Lo estoy dejando ahí. No he tocado nada. Ya. Por defecto. Lo dejaremos ahí. Veremos qué me sale después. Lo arreglamos después. Ya. Pero aquí. Esto representa el número de fases. De este punto. Ya. Ahora. Dice acá. El 14 dice. Especificación de la presión de flujo. Regen Fet. Dice que en este. En este punto. Esta parte está mal. ¿No? Van a corregir. Por favor. Apunten su bolígrafo. En el libro. Van a colocar acá. Temperatura. No presión. Ya. Acá es temperatura. Lo van a cambiar. Temperatura. ¿Cuánto? 220 Fahrenheit. Ejéis. Ya. Esa parte. Por favor. Lo van a corregir. Ahí. Apúntenlo. En esa partecita. Lo tachan. Y lo corrijen. Ya. Esta parte también. Tiene que tener ese T. ¿No? Me disculpas. Estamos en corrección todavía. Los libros. Ya. Una vez corregida. Esta opción. ¿No? Nos vamos. A esta imagen. Nos tiene que dar. Parecido a esta imagen. Pues realmente. Si nos da. ¿No? Nos da. Parecido a eso. Ahora. Como pueden ver. Los equipos. Están un poco separados. ¿No? Pues les decía. En alguna clase. Sea un poco más compacto. Para que se pueda apreciar. De buen tamaño. Así. Así van a checar un poco. Ustedes igual. Los que estén. Sus imágenes menos separadas. Digo. Los equipos separados. De unas y otras. Si los nombres chocan. Pues llévenlo a los nombres arriba. No hay. No hay una regla clara. De. De cómo colocar los nombres. Uno. Lo va a colocar. A criterio personal. Así. Colocamos. Ahí. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí. Justo así. Achicado un poco. De ustedes igual. De ustedes igual. Porque al final de cuentas. Voy a revisar. Y. Necesito que esté. Bien compacto. Los flujos. Ya. Ahora sí. Voy a. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se parece. ¿Verdad? Ahora. Algo más. Este. Han visto acá. No sé si. De Luis no debe haber. Pero. De los demás sí. Ven. Este sombradito de acá. Lo van a colocar siempre. Dice absorvedor. Entonces lo llevan al absorvedor. Cual que lo hagan al revés. ¿No? Me tragan acá a esta. Y me llevan esta acá. Ay perdón. Así. Mucho cuidado. Tienen que leer. ¿No? Este es absorvedor. Y este es. Text regenerador. ¿Ya? Alguien puede preguntar. Pero. ¿Para qué es eso? Esa opción. Es para dimensionar las columnas. Para sacar su diámetro. Su altura. De todo. De esas columnas. ¿Ya? Mucho cuidado. Esa parte no lo van a botar. Así. Al costado. Lo tienen que llevar. Siempre al lado. De las columnas. De esa manera. Ya. Hasta. Alguien de. Alguien tiene alguna duda. Pregunta. Porque voy a empezar. Hacer la columna. Ya. Nadie creo. Ahora. Algo más me falta acá. Este es. Q100. Como número. No hay que dejarlo así. Tienen que colocarle. Sí o sí. Al tema de. 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 De frente. Aquí es esto. Este Q100. ¿Qué es? Un flujo de salida. O entrada. Hay que colocarle. Como este es condensador. Este es de boiler. Pueden colocarle. De frente a eso. Pueden colocarle. Aquí. A continuación. Condensador. Contra. Ingeniero. Sí. Región FIT. De mi. Sigue hasta. El E. Este no ha convergido. Región FIT. El flujo de. Región FIT. Ya. Este. Carlos. Para esa parte. Has colocado. La temperatura de salida. En ese punto. 220. Porque aquí decía. Temperatura. De salida. En el Región FIT. Has colocado. En este punto. Así. Clic acá. Y 220. Era la temperatura de salida. En ese punto. Colocaste. Ah. Aparece que le había colocado a otro. Y después de avisar. A la cual le he puesto. Ahí. Perfecto. Van a tener mucho cuidado. Yo en alguna situación. A mí también me ha pasado. Pues rápido. Pudiese haber colocado acá. ¿No? Mucho cuidado. ¿Ya? Tienen que revisar esa parte. Sí. Está. Y va a estar bien. Y ahora sí. En esa parte. Estamos claros hasta ahí. ¿No? Ahora sí. Vamos a ir a la columna. Antes de ir a la columna. Les estaba explicando. Que. Estos. Flujos de energía. Tienen que colocar un nombre referencial. A donde se va a trabajar. ¿Ya? Este es calor de condensador. El calor de condensador. Refiere. Que es una energía. De liberación. Se va a liberar. Esa cantidad de energía. Si lo colocan como Q100. Pues. Yo voy a decir. ¿Ese Q100 qué? Es una energía que ingresa. O sale. Así. Ahí está la duda. ¿No? Entonces. Por favor. En todo trabajo que me presenten. ¿Ya? Especifiquen bien. Los flujos de energía. Este flujo de. Este es servidor. O reboiler. Coloquen igual. Calor de. Reboiler. Calor de reboiler. Y en la teoría. Es un calor de ingreso. A la columna. Ya en la parte de fondo. Con solo esto. Ustedes tienen que saber. Ah. Es una energía que se va a ingresar. En el servidor. Así. Esa es el. La ventaja. De conocer los nombres. Ya. Tienen que ir practicando. Ustedes. Ahora. Me voy a ir. Al siguiente paso. Especificación. De la columna. Tech. Regenerador. En este caso. Ya no hay. Bueno. Si hay. Algunas tablas más. Pero. En ciertos guías. Ya no existe. Ya. Pero veremos acá. Dice. Mucho cuidado. Dice. Columna. Tech. Regeneradora. Está bien. Tipo de condensador. Es. Reflujo total. Este es el total. El flujo que sale en este punto. Y ya está bien. Entraremos. Adentro. Ojo. Cuando ingresen a la columna. Ya no se puede tocar nada más. Ya. No se puede tocar nada más. Dígame. El regio. Solo la temperatura añadida. No. Es que me pide la presión más grande. Y no quiere converger. No, no, no. Solo la temperatura. Esa presión. Borrarla. No, no quiere converger siempre. Bueno, he puesto la temperatura nada más. Ya. Elena. Mandame una foto de este. De ese dato que has colocado. Ya. Mandame una fotito. Y mandame una foto de este equipo también. Has colocado esto Elena. Este caída de presión en el intercambio de calor. Has colocado aquí. En la caída de presión. Este de web. Sí. Aquí mira. Ahí así. Dos veces clic ahí. Y tendrías que irte. Desig. Parámetros. Y valor de 10. Y de 10. En Shell SID. En Tube SID. ¿Te colocaste seguro? No, ingeniero. Eso debe ser. Ya. Colocado. Ya. Colocado. Y con eso va a converger. Ya. Ya. Continuamos. La columna de especificación del text de generador va a ser esta. Pero hay una situación. La columna llega a ser de un solo plato. ¿No? Solo de uno. Mucho cuidado. Entraríamos a la columna. Dos veces clic. Ahora sí. Tipo de condensador. Dice reflujo total. Está en parcial. En ambos. Aquí le faltaría una información. ¿No? Pero dice total. Ya está. Esta primera parte ya la terminamos. Número de platos. El siguiente dato. Una. Aquí es 10. Pero no me va a dejar colocar. ¿No? Me sale acá. Una opción muy distinta. No me deja colocar. Y tal vez en alguna versión. Tic. Va a sonar. Pip. Pip. Va a sonar. Pero para poder colocar esa parte. Ustedes van a hacer lo siguiente. ¿Ya? Ven este flujo de FED. Deje en FED. Lo van a agregar en ese punto. Al condenser. Así. Al condenser. Primero. Y recién me van a colocar. Un plato número uno. Ya. Hasta ahí. Confirmame Nelson. Edwin. Luis. Elizabeth. Confirman por favor. Ya está. Está ahí. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver. ¿Quiénes más estamos? Ya. Listo. Hasta ahí estamos claros. ¿No? Yo pienso que ha sido lo más claro posible. ¿No? Sí. Hasta ahí. Una vez que ya esté. Se habilita la opción de NEXT. Ya. Se habilita la opción de NEXT. En esa opción de NEXT. Vamos a ir una vez. Clic. Clic. Por defecto el tipo de Reboiler no lo van a tocar. Vamos a ver. Se puede volver a escuchar un poquito más. Ya. Ya. Listo. Listo. Ya. Esta parte por favor. Los que ya han hecho. Traten de asimilar el concepto teórico. ¿No? Ya. Esta parte lo tienes instalado ya. ¿No? Elena. Sí. ¿Lo tienes instalado? Ya. Te entras acá. Al equipo. Ya. Y vas a empezar a leer esto. Column. TEX REGENERADORA. Es el nombre. TEX REGENERADORA. Está bien. Después vas a ir al tipo de condensador. Tipo de condensador. Reflujo total. Entonces pones aquí. Clic. Ya. Ahí. Después. Te vas a ir al número de platos. Platos. Solamente. Esta columna va a tener un solo plato. Entonces le pones uno. Pero no va a querer. Antes de colocar ese uno. Aquí. El flujo FET que ingresa. ¿No? Tienes que ponerlo conectando al condensador. ¿Ya? Así. Al condensador lo selecciones. Y después pones. Uno. Ya. A ver. Hasta ahí. Elena. ¿Se puede? Sí. Hasta ahí. Ya. Después está NEXT. Este por defecto lo dejan NEXT. Hasta aquí. ¿No? Y vamos a ver la gráfica. Y aparte acá hay una nota. ¿No? Dice aquí. Cuando el programa no converge. Realizar click inactive. Para realizar. Para validar la información ingresada. Bueno. En algún caso. Digamos. Cuando no converge algún equipo. Home. Antes. Cuando manejan columnas. No nos va a dejar. Vas a tocar nada más. Yo cierro esta opción. En. En home. En activate. Tiene que estar. En algún caso. Puede estar todo bien. ¿No? Pero. No lee algo. Entonces. Colocan active. Ahora sí me voy a la columna. NEXT. NEXT. Estaba acá. ¿No? Ya. Al cerrar la ventana. Pues no perdemos ninguna información. Y aquí. Esto ya ingresamos. ¿No? Por eso. Cada punto que están viendo. Tienen que considerar todo. Ya. La presión de entrada. Esto también está en el dato. ¿No? Ahí está. Tenemos presión de entrada en el tope. 14.7. ¿No? En el fondo automáticamente se calcula. ¿Ya? Se puede. Se puede hacer caer un poco de presión acá. Y esto puede ser menos todavía. Pero ojo. La presión de entrada. La presión de entrada. Del fondo. Perdón. La presión de entrada es casi igual. Digamos. La presión de entrada es casi igual a la presión de fondo. Y la presión de tope. Llega a ser un poco menos a la presión de fondo. Es una relación que existe entre estos. ¿Ya? A medida que vayamos viendo columnas. Les voy a ir explicando con más detalle. ¿Ya? Pueden cerrar las ventanas y no se va a perder la información. Esta parte ya lo hice. O sea. Ya. Esa parte lo coloqué. ¿Verdad? Me voy a next. ¿Estamos en dónde? En next. Me pide valores de temperatura en el tope. Con el fondo. No lo tengo. Tal vez pudiese tener. ¿No? A ver. Veremos si aquí me da. No. No me da. No me da. Ya. Como no me da. Pues. Yo pongo next. ¿Ya? Yo pongo next. Cuando. Cuando tuviese el valor. Pues puedo colocar. ¿No? Pero no lo tengo. Ya. Ahí. Ahora sí. Todos por favor. Váyanse a la página 158. Todos. 158. Esta parte ustedes ya avanzaron. ¿Verdad? Imagina que sí. O están ahí. Carlos. ¿Estás ahí o avanzaste más? Estoy ahí, Inge. Ya. Nelson. ¿Estamos ahí o avanzaste un poco más? Sí, ahora estoy ahí, Inge. ¿Quién avanzó un poco más? Ya. Elizabeth. ¿Estamos ahí o avanzaste un poquito más? Estoy ahí, Inge. Se me eliminó todo. Ya. Bueno. Algunos tal vez han entrado en Done, ¿no? Está bien. Está bien en Done. Porque realmente aquí dicen, ¿no? Mira, dos veces next. Y acá ya no dice Done, tal vez. Pero en la primera columna decía, ¿no? ¿Ven? ¿Se acuerdan de acá? Next. Tampoco está. Ya. Bueno. Como este es un tema medio complejo, ya no está. Pero algunos están en Done. Ya. Está bien. Ya. Pero, ojo. Una vez que ingresa la información, las columnas, aquí hay especificaciones de ajuste. Ya. Se puede colocar acá. Ya. Por ejemplo, reflux ratio. Tenemos aquí, mira. Reflux ratio. ¿Cuánto es? Tres. Tres. Para poder colocar este dato, necesitamos que todo esté en esa unidad de trabajo. Si uno va a trabajar en un sistema de unidad diferente, ya no da. Ya no da. Ya. Ahora, mira acá. Ahora, dice, ¿cuánto de líquido de descarga hay? Al decir líquido, no se refiere que es líquido, sino a flujo de descarga se refiere. Y aquí te está diciendo que es en flujo molar o en flujo másico o volumétrico. Cualquiera. En este caso, aquí está. Este, draw rate. En el flujo, wet gas. No. Ahí te está diciendo, acá. En el caso 4, ¿no? Es esto. ¿Cuánto es el valor de descarga en este punto? Este punto llega a ser wet gas. ¿No? Ahí ustedes tienen que ver el valor. 4.9. Ojo que está en flujo molar. O acá nos está dando una unidad diferente, ¿no? Un millón de pies cúbicos día. También es una unidad de trabajo, pero yo prefiero trabajar en esta unidad. ¿No? En 4.900. 4.918. 18. Ahí. Ya está, ¿no? O si no, lo puedo sacar toda la información. Ya lo voy a dejar por defecto ahí. Los que hayan pasado a esta ventana, no se asusten. Igual lo vamos a colocar en un momento, ¿ya? De otra manera. Ya. Hasta aquí confirmen. Elena, ¿estamos ahí? Carlos. Luis. ¿Estamos ahí o es que no? Confirmen para avanzar. Finge. Elena. Voy a suponer que sí. Elizabeth, ¿apareció tu cuadro o se perdió todo? Apareció. Ya. Imagino que estén acá. Mira, yo esa ventana lo puedo borrar. Al borrar no se pierde nada. Ya. Ahí está. Ahora, alguien puede decir, pero Inge, yo no he colocado esa información que han colocado. Ahora, ¿qué hago? ¿Así, no? No se preocupen. Entran a este equipo. Ya. Entran a este equipo. Y se van a ir a la parte de... Aquí dice, ¿no? A la parte de monitor. En esta parte de la página... 159 está, ¿no? En la parte de monitor. Así. Ya. Esta parte no se vayan acá, pero... Vámonos acá. Vayan aquí. Pero vayan todos a esta ventana. Vayan a monitor. Ahí. Y aquí están los datos que he colocado. ¿Se acuerdan? ¿Ve? Lo voy a eliminar. Ustedes no lo eliminen. Así. Supongamos que no he colocado nada, ¿no? Supongamos que no he colocado nada. Ahí está. Ahora. Aquí hay una opción donde dice Active. Lo van a desactivar todo. Ya. Lo van a desactivar todo. Ya. Y todas las ventanas las vamos a cerrar. Todo voy a cerrar. Todito. Hasta la paleta de objetos lo voy a cerrar. Así. Ahora voy a volver a entrar. Así. En el monitor. ¿No? Así. Van a procurar no tener muchas ventanas. Si tienen muchas ventanas... Este... Digamos. Van a querer abrir la ventana de acá. En algún caso ya no obedece. Ya no quiere abrir. Pareciera que... Como si tuviese error, digamos. ¿No? Tienen que cerrar las demás ventanitas que tienen abierto. ¿Ya? Listo. Ahora. Aquí, ¿no? Veremos el caso número... Ya. Comenzaremos el 3. Caso número 3. Reflux ratio. Es la cantidad de relación de reflujo de retorno. Aquí hay un punto. Lo voy a cambiar de color para que lo puedan ver. Enjome. Enjome. Un poco más lo agrandamos la ventana. O está en Flows Modify. Creo que está en Flows Modify. En la pestaña Flows Modify está ahí. Yo lo voy a cambiar. Ustedes no lo cambien. Yo lo cambio. Ahí está. Ya. En esta parte, ¿ven este flujo de retorno? Ya. Hay una relación de reflujo de retorno. ¿Ya? En esta cantidad de flujo de retorno, pues... Ustedes tienen que tomar en cuenta la relación de flujo que va a retornar. ¿Ya? De relación. Ahora, para considerar esa cantidad, aquí les estamos dando. Pero en el futuro hay que calcular este valor. Ya hay que calcular. Puede ser un cálculo de ingeniería básica o por el software. También existe en el software una herramienta que nos ayude a estimar. ¿Ya? Ya. Por defecto lo voy a colocar. Por eso, el reflujo de retorno llega a ser ese punto. Les estoy indicando ese punto, ¿no? Ya. Por defecto nos dice 3. Ponemos el valor de 3. 3 molar. Casi llega a ser adimensional, pero acá se pone en esa relación de flujo. ¿Ya? Ahora, vamos con el caso 4. El caso 4 es la cantidad de descarga del flujo en el flujo de condensador. Llega a ser esta cantidad. El valor de descarga de este flujo. Y ustedes tienen que ver. Y esto también se calcula. En el curso avanzado vamos a ver la estimación de flujos. Aquí les estoy dando la cantidad, pero eso hay que estimar. Ya. Ponemos, ¿cuánto? Aquí dice, mira la cantidad de destilado. Destilado, ¿qué está diciendo? Ya le está ayudando. Ahí ponemos 4.918. Y un enter. Ahora sí, hacemos el criterio de análisis de grados de libertad. Esto lo han visto, ¿no? Un balance de materia y energía. Bueno, operaciones unitarias, como quieran llamarlo. Las materias básicas de estudio, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta parte del color, lo voy a desactivar, ¿ya? Para quienes no. En esa parte no hay caso diferencial de qué equipo está convergiendo, de qué equipo no. Entonces, volvemos a la inicial. Los que convergen son estas. Son estas, ¿no? Así. Los que no, están con un color diferente. Ya. Según esto, ahora sí pregunto. Acá. ¿Cuántas variables desconocidas tenemos? Hay un flujo de entrada. Uno y dos no conocemos. Flujos de energía para el balance de materia no intervienen. Entonces serían dos datos desconocidos. ¿No? Dos. Ahora, esos dos, ustedes, tienen que especificar dos datos. Para que converja. Dos. ¿Ya? No es suficiente solamente uno. Tiene que ser dos. Entonces, yo tengo dos, mira. Uno y dos. Pero tengo que activarlos. Así. Ahí está. Y converge la columna. Hasta ahí, mándenme fotos, por favor. Hasta ahí voy a revisar. Ya, este, vamos. Elizabeth. Carlos. Nelson. Converge. Ya. Bueno. Tal vez uno que otro tenga algún problema, ¿no? Este, van a... Ver el video. A detalle. Les voy a pasar hoy mismo, por favor. Creo que les debo un video, si más no me equivoco. Más en el recuerdo, por favor. A veces tengo... Estoy como docente en la universidad, entonces no tengo tiempo. Tengo que preparar material y a veces eso me toma tiempo. Ya, me van a ir avisando si en caso del video no les estoy enviando un mensajito, no está por demás jóvenes. Ya. Les voy a enviar. Ahora, hasta aquí estamos todos, ¿no? Hasta acá converge. Pero hay que analizar, por favor. Hasta aquí sáquenme la cantidad de pureza del agua y del TEC. Tabla de control con temperatura y presión, flujo másico... No, flujo molar, perdón. Por defecto con estos tres ya. Y sáquenme la pureza acá, por favor. Todos. Del agua y del TEC. ¿Cuánto estamos despachando? ¿Ya? ¿Cuánto? Ya. Me mandan una foto, por favor. ¿Cuánto es el valor? Yo también lo voy a hacer para comparar con ustedes. Adiciono. ¿No? Adiciono. Master. Com. Moll. Frac. Ahí está. Hasta del agua. Y quiero del TEC. De esas dos nomás. Me interesa. Ahí está, ¿no? Estamos sacando una cantidad de un 31% de agua y el resto llega a ser TEC. Este TEC. Este TEC que se pierde, ¿no? Ahí se pierde una cantidad. Se recupera en un proceso posterior. Ya en un momento les indico dónde recuperamos la cantidad. Ojo que esta cantidad se puede especificar un poco más. Se puede ajustar para que sea más agua que TEC. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar por defecto ahí. Se puede ajustar más. Eso se llama optimización. Eso lo vamos a ver en transcurso de los cursos que vamos a ir avanzando. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto le sale este Nelson? A ver, Nelson nos mandó una fotito. Vamos a ver cuánto es. Nelson nos mandó una fotito. Nelson. ¿Cuánto agua estás botando? 0.31. Es parecido al mío, ¿no? Idéntico. Tal vez en el TEC de mis 29 al final de 28 ya. Algo, algo es algo. Pero ¿cuánto es de ti, Carlos? ¿Cuánto estamos botando? Ay, perdón. Creo que me mandó Elizabeth, ¿no? Elizabeth me mandó acá. Me estoy confundiendo. A ver. Ah, me mandaron todos. Perdón. Acá me perdí un poco. A ver. Charlie. Igual. Uno que otro valorcito. Hay diferencia. Pero casi idéntico. Elizabeth. Elizabeth está botando más TEC, ¿no? Que agua. Ya. Como les digo, es un proceso de práctica. Ya. En los temas que vamos a ver. Vamos a tocar un poco más de ajuste. Para sacar óptimo. Ya. Vamos a optimizar la columna para que nos bote un valor deseado. No tanto así. Podemos ajustar nosotros. Ya. Dime. Dime. Escucha. ¿Se escucha? ¿Por qué varía tanto en los datos? Puede ser tal vez en acá. ¿Por qué varía tanto? O sea. ¿Por qué botó más TEC? Correcto. Esa misma es la duda mía, ¿no? ¿Por qué? En un momento vamos a conectar la parte de esta Elizabeth. ¿Ya? Todavía el valor que han colocado es de estimación. No es correcto. Una vez que nosotros terminamos este punto. ¿No ve? En este punto todo se va a recalcular. Esto va a volver a recalcular. Se va a volver a ajustar la columna. ¿Ya? De vuelta. En esa parte vamos a comparar el valor. ¿Ya? Por el momento no lo vamos a comparar. Porque no tenemos el sistema del ciclo incorporado. Una vez que se cierre esta parte. Ya se va a recalcular. Y el valor tiene que ser idéntico. ¿Ya? Elizabeth. Todavía estamos hasta ahí nomás. De convergencia. Ya. Pero, ojo. Aquí tenemos cuántos ajustes, Elizabeth. Mira. Tú has aplicado cuántos. Has aplicado, imagino, a ver. ¿Dónde está? Has aplicado el 3 y el 4, ¿no ve? ¿O más no me equivoco? ¿Verdad? Ya, pero pudiésemos aplicar estos dos también. Caso 1 y caso 2. No estamos tocando. Lo vamos a tocar ahora. Ya. Todos, por favor. El tiempo. Hay mucho tiempo. Entramos a la columna. Todos se van a ir a la parte del monitor. Ahí. ¿Ya? Van a desactivar estos dos. Desactiven estos dos. Estos dos son valores de ajustes dados, ¿no? Pero estos no significan que estos dos nomás tienen que manejarse. Sino, por ejemplo, acá, mira. Nos tenemos una cantidad de descarga. Esto de Ragen V es esto. La cantidad de descarga en el fondo. ¿No? En esa parte, ¿cuánto te muestra a ti, Elizabeth? Este es Ragen V. ¿Cuánto es el tuyo? ¿Cuánto te muestra? Un 4,661. Ya. Elizabeth, haz lo siguiente. Haz un clic aquí. En este destilate. Esta. Y este valor de Ragen VT copias y lo pegas acá. Bueno. ¿Converge el tuyo? El mío medio que no quiere dar. Pero a ver. ¿El tuyo converge? ¿Cómo dijo Inge? Ya. Haz lo siguiente. Mira. Desactivas todo esto. Desactivas todo esto. Ya. ¿Ves estos dos valores de acá? Lo vas a copiar. Copy. Pegar acá. Ya. Estos dos vas a pegar de aquí. Pegaste. Así. Y copiar tal como está. Ya. Los demás también pueden probar, ¿no? No hay problema. Estos dos pegar aquí. ¿Los pegaste? Sí. Ahora vas a activar el primero con el último. Así. Ya. Según esto, ¿cuánto es tu condición de separación? ¿Cambia algo o sigue siendo el mismo? Ahí se ve. Sigue siendo el mismo. ¿Cambia o sigue siendo? Ya. En tu caso, si en caso es así. A ver. Déjame ver bien la imagen que me mandaste. Pareciera que sumado nos tiene que dar uno, ¿no? Pero acá nos está dando un poco diferente. Acá está el error, este... Elizabeth. Todos, por favor, Nelson. Atención. Todos. Mira. Aquí ha sacado... Moldfrag. ¿Y aquí qué ha sacado? Ay, no. Ya. Corregilo, ¿ya? Corregilo. Esta parte lo eliminas. Y pones con Moldfrag de técnico. ¿Ya? Todos, por favor, van a tener mucho cuidado. A veces en una tesis nos puede escapar un mal ajuste, digamos, a un mal cálculo. ¿Ya? Pero todo tiene justificación. Y el software... El software no se equivoca. El que se equivoca somos nosotros. ¿Ya? El software lo va a calcular. Pero no con errores. ¿Ya? Así que nos tienen que dar parecido a esto. Elizabeth nos manda una fotito para verificar. Ya. Los demás. Estos dos... Lo vamos a hacer ya. Esta parte más lo vamos a hacer. Entrense a la columna. Porque si no le indico, se van a quedar con la duda. Te van a monitor. ¿No? A monitor. Vamos a adicionar dos casos más. Estos dos casos no es ninguno de esto ni de esto. Son dos casos de temperatura en el condensador y temperatura en el reboiler. Son dos datos de ajustes que se aplican en los dos puntos. Ahora, ¿cómo se puede aplicar esos dos casos? Es sencillo. Adicionan. Ya, voy a hacer con el caso número uno. Ya todos, por favor. Adicionan. ¿Y buscan qué? Temperature. ¿No? Temperature. Buscan. Temperature. Y adicionan. Ahí está. Temperature. Y ponen en el plato número uno. ¿Ya? Porque solamente es un plato, ¿no? O pueden colocar en el condensador, si no. En el condensador. ¿Ya? Bueno, aquí también dice, ¿no? En el estado dice stack, dice condensador. Perdón. En el condensador dice, ¿no? En el condensador. Ahí. ¿Cuánto es el valor en el condensador? Doscientos quince. Ahí. ¿No? Voy a irme para el caso número dos. Lo mismo. Adiciono. Y busco. Temperatura. Y adiciono. ¿Y esto en dónde está? Ubicación. Reboiler. ¿Cuánto es la temperatura de ese punto? Cuatrocientos. Ahí. Ya. ¿Elizabeth se pudo? ¿Me mandas una fotito, por favor, para verificar? Vamos a verificar. Claro que nos mandó. A ver. Vamos a verificar el valor. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Esto tiene más criterio, ¿no? Ya. Está bien. Ahora. Colóquenlo en estos dos puntos, por favor. Estos dos. Y estos dos que he puesto, pues desactivenlo. ¿Ya? Estos dos ya están ahí, Nelson. Carlos. ¿Estamos ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Pregunta a los que han acabado antes. Esta temperatura de 215, ¿qué representa? Ninguna respuesta es mala. Pero, ¿qué quieren que representa? Esta temperatura 1, se coloca un nombre acá, distintivo. Temperatura en el condenser. Así. Con. Ya. ¿Qué representa, Carlos? Nelson. La temperatura del condensador. Sí, verdad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este punto, la temperatura es 215, ¿me entiendes? ¿No ven? En este punto. Está haciendo un ajuste. Y esta temperatura 2, pues es lo mismo. En el red boiler, en este punto, tiene que ser 400 Fahrenheit. Pues estás condicionando que a esa temperatura tiene que salir. ¿Ya? Esa parte lo van a entender bien. Tienen que ustedes manejar el criterio de diseño. El problema sería que si lo hacen copia page, pues no van a entender, ¿no? Temperatura en el condensador, en este punto. Temperatura en el red boiler, en este punto. En todo, en todo esto. No solamente en esto. En esto, hasta en este punto más. ¿Ya? Una vez que coloquen los datos, los cierran. Ya. Activan estos dos puntos, por favor. Este y este. En algún caso, no puede llegar a converger, digamos. Ya. No hay problema. Si no quiere, ponen stop. Reset. Y zoom. Si en caso, todavía está recio a funcionar, ustedes ponen stop. Y ponen, no, los dos. Pueden colocar la temperatura del fondo con el valor de este lado. Con el destilado del flujo wet gas. ¿No? Ahí. Y como pueden ver, la cantidad de agua acá es un poco menos, ¿no? Pero tiene que ser más agua. No nos conviene. Entonces vamos cambiando. Con esta, es más agua. Y menos tec. Porque la idea es que el tec retorne en mayor cantidad. ¿Verdad? En mayor cantidad. Pareciera que es bueno esta, ¿no? A ver, veremos otra. Tienen que ir jugándosela. Ah, esta no nos conviene porque aquí sale menos agua. Más tec. No. Desactivo esto. Voy a jugar con temperatura en el condensador. Con esta primera. No converge. Stop. Desactivo esta con esta. Tampoco. Con esta. Uy. Con el condensador no da, ¿no? Ya. Con esta. Tampoco da. Stop. Reset. Zoom. De vuelta a ver. No da. Entonces. Con todos estos datos que hemos ajustado, pues el valor que más o menos era recomendable era entre el valor de temperatura de 400 más este reflux rate. Con estos dos. Nos daba menos tec. Menos tec estábamos botando en este punto, ¿no? Y más agua. Ya. Entonces, ustedes tienen que tener ese criterio. Ahora, no solamente este tipo de ajuste es todo. No estamos hablando de los demás ajustes que puede haber. Todo esto son ajustes. Y hay que ir optimizando. Ya. Pero esta clase no es de optimización. Así que lo vamos a dejar por defecto ahí. Ya. Con ese valor. ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta ahí. Antes de que lo cierre la ventanita. Activen este. Refluco rate. Y temperatura de revolver. ¿Alguien tiene? Ya. Nadie, ¿no? Vamos. Cierro la ventana. Ahora sí vamos a irnos a la gráfica principal. ¿Qué vamos a colocar ahora? El mezclador 2. ¿No? Entonces, este flujo, pues, lo vamos a hacer así. Un clic acá. Los modific. Auto-touch. Está con auto-touch, ¿no? Y el mezclador. Mixer. Ahí está. Esto con rotación podemos cambiar. Así. ¿No? De esta manera. Y el nombre del mezclador lo podemos... Clic derecho. Move. Acá arriba. Mezclador. Antes, algo. Algo me he olvidado. Lo coloqué en mezclador, pero... No lo coloqué en mezclador 2. Porque aquí había un mezclador, ¿verdad? Hay choque de nombre. Cuando hay choque de nombre, no les va a dejar colocar. ¿No? Acá vamos a poner otro mezclador. Pero mezclador 2. Pues, ahí. Ahí está. ¿No? Y este flujo 2 está como maqueo. ¿Qué es maqueo? ¿Qué puede decir? ¿Qué es maqueo? ¿Cómo lo han visto en sus clases? ¿A qué le dicen maqueo? Vayan colocando los nombres. A ver, algún voluntario. Ingeniero, ese mezclador está rotado, ¿no? ¿Ve? Cuidado que... Ah, sí. Está rotado. Lo roté. ¿Ya? Para los que no se ubiquen... No tengan pereza de poder eliminar y volverlo a colocar. No hay ningún problema. Con Autotise... Coloco ahí. ¿No? Con la tecla número 1 lo puedo rotar. Ahí está. ¿No? Rápido. Ya. ¿Qué es un flujo maqueo? Bueno. Ay, perdón. Me he equivocado de vuelta acá a esta parte. Ya, para los que no sepan. El flujo maqueo más o menos llega a ser un flujo de complemento. ¿Ya? ¿Se acuerdan que aquí hemos perdido Technical? Con este flujo de complemento vamos a recuperar la cantidad perdida. Acá. ¿Ya? Eso quiere decir. Ya tienen que ir aprendiendo algunos términos que van a ser importantes para su vida profesional. Yo pienso que en algún momento vamos a tener que chocar en alguna concursa. Ya, así que prepárense porque imagínense chocar en un examen. Hay términos que uno no sabe. Entonces, pues, van a ir en desventaja, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Y aquí, este flujo de acá se llama salida del... No. Tech. Tech a la bomba. Ese nombre tiene. Es raro, ¿no? Lo voy a cambiar en la guía. En las siguientes guías ya va a estar un nombre más... Más fácil de entender. Pum. Ahí está. Listo. Mejor armar el esquema, ¿no? Y una vez esta parte, ¿ya? Por favor, esa partecita. Vamos a armar el esquema. Ya. Sale de este mezclador. Se conecta a una bomba P100. Lo haremos. Así. Ahí. Mueve. Así rápidamente lo van a hacer. La salida de la bomba es... Pum. Out. Así. Salida de la bomba. Out significa salida, ¿no? Ahora, aquí, Elizabeth. Este punto que se conecta es tuve o cielcide. ¿Y por qué? Tuve. Ya. Muy bien. Tuve. Entonces, clic acá. Seguimos con Autoattach. Y colocan tuve. Ya no cielcide. Tuve. Así. Y pueden voltear con flip también. No hay problema. Con flip. Así. Ustedes lo van a armar. El nombre lo llevan. Con costada. Y este flujo se va arriba. Este flujo que sale es esto. Sale es gas. Salida de gas debe ser, ¿no? Salida. Si sal, gas le pondremos. Ya. Ahí. Y este flujo 3, ¿qué llega a ser? Lo voy a eliminar. Un momentito así. Ya. Este es el gas. Lo volteo. Choca con la línea. Así. Y esto lo pueden conectar acá. Porque el gas se conecta, ¿no? Ahí. ¿No? Así. Esto está muy elevado. Lo voy a bajar un poco con el teclado. ¿Cómo le ha rotado la bomba? No quiere rotarse como en la gráfica. Ya. Así. Carlos. Un clic acá. Imagino que has colocado. Coloca así, ¿no? Clic con flip horizontal. ¿Ves? Y esto con el teclado número 1. Sí. ¿Ya? Ya. Hasta ahí les espero. Por favor, todos. Hasta ahí. Les voy a dar como unos, este... Tres minutos. O dos minutos. Pero ustedes esto tienen que ir practicando con los videos. Tienen que ir ya manejando bien. ¿Ya? Y esto lo van a hacer más compacto aún. Lo van a ir achicando. Así. Ya. Y al final lo voy a expandir. Veríamos cómo está saliendo. Me tienen que dar más o menos así, ¿no? Hasta ahí. Todavía me falta. Voy a cerrar mi paleta por el momento. Ahí. Voy a expandir un poco más. Listo. Ya está ahí más o menos. Con tal que me salga hasta ahí, está bien. Esta salida del equipo E100 llega a ser TEC. Salida del TEC al reciclo. Al sistema de reciclo, ¿no? Y esos números los voy a estandarizar. En los siguientes cursos ya va a estar en español. Es así. Así. Este flujo, ¿no? Y este flujo, pues, se conecta a un... Sistema de reciclo. Sistema de reciclo. Y sigamos aplicando el reciclo. Y este valor de 1 lo voy a eliminar. Porque este reciclo con el TEC se va a unir. ¿No? Estos dos. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Que tengan. Hasta ahí voy a guardar. Siempre guarden su simulación, por favor, para evitar problemas, ¿no? Para hacer el ingreso del intercambio de calor, ya va a hacer lo siguiente. Con Autotash. Tienes que preguntarte primero. ¿Ingresa por qué? ¿Por Shell SIDA o tu VSIDA? Ingresa por tu VSIDA. No por la ranura. Entonces, tú pones el intercambio de calor. Y decides. Tú VSIDA. No Shell SIDA. Tú VSIDA. Porque está entrando en la ranura. ¿No? Ahí. Ahora, ahí te da, ¿no, Carlos? Ahí tendría que darte. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. No lo rotas con teclado. Sino con flip horizontal una vez. Una vez. Y con flip vertical otra vez. ¿Ya está? Eliminas este flujo 3. El DRIGAS lo conectas ahí. Y te sale como salida de gas. ¿No? Por arriba. Flujo 2 llega a ser sales gas. Salida de gas. Ahí. Ya. Move. Así. Y esto, pues, el flujo 1 llega a ser TEC al reciclo. TEC al reciclo. TEC to receive. Ahí está. ¿No? Rápidamente así lo pueden armar. No. Solo que la práctica es el problema, ¿no? Tienen que ir practicando. Y este flujo 1 lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque se va a conectar con este TEC FET. ¿No? Se va a conectar así. Ya. Hasta ahí. Por favor, todos. Estamos hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya no nos falta mucho. Terminamos esto y la clase termina. Y el módulo básico termina. Tendría que tomarles un examen. Pero el examen les voy a dar para la casa una semana antes, ¿ya? Van a tener una semana para resolver. No va a haber excusas de que no he tenido ni tiempo, ¿no? El examen va a ser sencillo, pero de lo que hemos visto. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Puedo continuar? Carlos, ¿puedo continuar? ¿Ya vas? ¿Qué se quiere conectar? Control-C. Al Drigas. ¿El cuál? Este. ¿Ese flujo? Sí, al Drigas con el intercambiador de cabrón. No quiere conectar. Ya. Entrate aquí. Entrate a ese equipo. Al equipo. Ya. Del equipo vas a colocar aquí. Búscale. Drigas. ¿Lo pudiste conectar? Sí, lo pudiste. Ya, ahora sí. O sea, existen muchas situaciones para hacer el trabajo. ¿Ya? Ustedes manejen la mejor forma para poder aplicar, ¿no? Ya. Ahora, ya estamos a punto de acabar. Vamos a empezar a especificar datos. ¿Ya? Primero, lo primero vamos a ir por la guía. La guía siempre les va a llevar a un buen camino donde les va a indicar qué es lo que tienen que hacer. Pero, traten de no depender de la guía. Traten de hacer como yo lo estoy haciendo. Solamente datos estoy leyendo, ¿verdad? No estoy viendo mucho. Ya. Vamos acá donde dice agregar la corriente de alimentación TECFED. O TEC Makeup. Perdón. Flujo Makeup TEC. Es esta. Ese flujo sería esta, ¿no? Acá. Es esta. Ingresa en este flujo, coloque en los datos. Solo tenemos temperatura de entrada. 60. ¿No? Tenemos una composición molar. Ojo. Molar. Ahí está en MOL. Dice, ¿no? De TEC, Glicol a un 99%. Vamos a composición. Y colocamos a un 0.99. 99. Y el agua a un 0.01. Hasta ahí. ¿Ya? En tema de flujos ustedes ya tienen que dominar. Ya en esa parte yo voy a confiar en ustedes. Hasta aquí yo hubiese colocado la información. Hasta acá, ¿no? Hasta acá ya he acabado, ¿no? Vamos al mezclador. Dice, mezclador 2. Este es mi mezclador 2. ¿Ya? Ya hemos agregado. Y dice acá, en el parámetro del mezclador vamos a colocar ecualizador. Otra vez vamos a trabajar con el sistema de ecualizador. ¿Ya? Con este ecualizador. ¿Ven ahí? Ecualizar. Entramos al mezclador y ponemos en parámetros ecualizar. Listo. Después de eso dice, especificar el flujo de volumen del corriente TEC a la bomba. ¿No? TEC. Es esto. A la bomba. ¿No? Ahí. Vamos a colocar esta cantidad. Pero esto es en volumen. Liquid fluid. ¿No? Es el liquid. Liquid. Es este. Liquid. Pero está en barriles. Ahí van a colocar ustedes el número 2. Y de costadito, así. Con el teclado van a llevar. ¿Ya? Con el teclado. Enter. Tiene que dar 68.57. Y tiene que convergir. ¿No? Ya estamos. Ahí. ¿Ya? Ahora. Vamos a seguir leyendo la guía. El paso 19 dice. Especificar la presión de salida de la bomba P100 a 910. Ah. La presión de salida en este punto dice. A 910. 10. Y así. Ustedes. La guía. Tienen que ir avanzando. Ya. Estamos justo acá. En la imagen. Estamos en esta. ¿No? Ahora. Dice acá. Agregar el intercambiador de calor. EAD. Es junk. Es 101. Bueno. Aquí. Le vamos a poner el nombre. ¿No? Aquí me da E100. Hay que corregir. Ya van a tener cuidado. Lo pondremos. Tal como lo está diciendo. Voy a copiar este nombre. O déjenlo por defecto ahí. No va a afectar tanto el nombre. Pero yo lo voy a poner para. Este. Así. Ahí está el nombre. Muy grande el nombre. ¿No? Move. Ya. Algo así. Ya. Ahí está el nombre. Y acá dice. Especificar. La especificación del intercambiador de calor. E100. Bueno. Está como E100 también. ¿No? Acá dice E101. Van a desculpar. La guía está un poquito erróneo. Pero. Nos va a ayudar todavía. Ya. Entramos al intercambiador de calor. Vamos a parámetros. En parámetros definimos la caída de presión. En Ciel CID es 5. Y tuve CID es 10. Ahí. Y. El número de fases de acá dice cuánto. 1. ¿No? Van a colocar 1. Ya. Hasta ahí por favor todos me confirman. ¿Ya han llegado hasta ahí? Este. Este. En algún momento. ¿Qué puso en el TEC? ¿Acá? ¿Acá? Sí. Ah. En esta. Allá. Entonces. Esa está acá. Especificar el flujo del volumen de la corriente. TEC. Eh. Top. Pum. Dice. ¿No ve? TEC a la bomba. Este significa D o AL o algo así. ¿No ve? Entonces este se refiere a la bomba. ¿No ve? Yo he colocado. Me dice. ¿En qué punto vas a colocar? En liquid fluid. Acá. Ahí. ¿Cuánto es la cantidad? Dos. Yo lo coloco. Dos. Pero busco. Busco esa unidad de USGPM. Es una unidad de medida. Es esto ¿No? Un enter. Y se convierte en barriles. Ese dos USGPM. En barriles. Llega a ser 68.57. Esa es la cantidad. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ya. Ahora si alguien tiene alguna duda. Hasta ahí. ¿Alguien? Continuamos. El paso 21. Especificar la temperatura de la corriente TEC al sistema de ciclo. Es 120. En este punto está pidiendo que sea 120. Han colocado todos ¿Verdad? 120. ¿Colocaron? ¿Les da así? ¿Sí? ¿Qué no le da así? ¿Todos? Está bien. Ya. Algo más jóvenes. Cuando hagan una conexión de sistema de ciclo. No lo van a hacer a la rápida. Ya. Primero guárdanlo. A veces el error debe estar acá. Ya. A ver. Por ejemplo. Yo lo guardé. Si se arruina mi simulación. Pues ya tengo el espalda ¿No? Ya. Vamos a conectar acá. Así. Jálenlo con la tecla control. Arrasenlo y péguenlo donde esté ese cuadradito azul. Ahí. Les tiene que dar así. Ahí por favor me manden una fotito. Ya. Una fotito. Una fotito para ver. Quiero ver. Si le salió bien. Ya. Hasta ahí me van a mandar un fotito por favor. Los que estén en línea. Algunos creo que tienen choque de horario ¿No? Están pasando sus clases. Ya. Eso vamos a entender. Eso. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí me tienen que mandar más o menos ¿No? Esa cantidad. Ya. Vamos a revisar. Ya. Charlie nos mandó. Perfecto Charlie ¿No? Y no hay problema ¿No? Está bien. Solo tienes que un poquito ser más compacto ¿No? Está bien. Solamente esta partecita acá Carlos. Trata de. Hasta de mixta. Si no. Trata de achicar un poco esto. Así. Si lo achicas bien. Te va a. Expandir más la pantalla. Ahí nos ha reducido más todavía. Ya. Bueno. Así. La idea es esa ¿No? La idea es esa. Ya está bien hasta ahí pero. Muy bien. Ya. Los demás por favor. Quiero saber si ha convergido. Si en caso no. Con el video de la clase van a continuar. Ya. Ahí más o menos tiene que ser. Ya. Antes de continuar. Cada equipo. Cuando sea un equipo real. Ya. Cuando sea un equipo así de. De usos variados. Muy posible. Antes. Antes de eso. Siempre traten de que los nombres no choquen con los equipos. Por favor. Traten de separarlos así. Las líneas igual no tienen que chocar. Para nada. Con las tablas de control. Sí. No había tanto problema. Ya. Ahora. Como les digo. Algunos equipos son de usos comunes. Entonces. El programa de HiSIS les da opción a cambiar. Por ejemplo. El separador. No es único. Se puede cambiar. Ya. Nikon. Podemos ver un separador de tipo horizontal. Horizontal. Así. ¿No? Así. ¿Ven? Ya. Ustedes le van a dar la forma que quiera. Ya. Hasta este mismo intercambiador. Yo lo puedo de otra forma. Puede ir variando. De equipo. Tipo radiador. ¿No? O por defecto. Le dejan con el que estaba. Ojo. Que al cambiar. Pues. Obviamente. Que los flujos se van a un poco a retorcer. Pero. No llega a ser tanto el problema. Ahí. Se puede corregir. Ya. Eso viene. Hasta las válvulas igual. Lo pueden dar otra. Otro modelo. ¿No? Pero al hacerse el modelo. Pues. No estamos cambiando nada. La función de la válvula. Va a llegar a ser. La misma. Ya. Hasta ahí. Ya. Vamos para acabar. Ya vamos a acabar. Con esa clase vamos a terminar. Jóvenes. Vamos a irnos. La pregunta principal. La pregunta. ¿No? Ya hicimos todo esto. Nos faltan estos dos equipos. Ya. Este es un splitter. Un separador. Ya. Todos por favor. Van a colocar acá. Un clic. Autoattach está habilitado. Podemos colocar. Un tag. Este splitter está acá. Es clarito. Es un equipo que tiene una X. Una columna. Que tiene una X. Es. Es esta. Ahí está. Esa parte yo lo voy a hacer así. Esta parte lo voy a suprimir. Lo voy a llevar más acá. Ya para llevarlo a un costadito. A este lado. Vamos a llevar. Ahí lo vamos a hacer con este equipo. Ahí. Ya. Ahora. En este punto. Ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Dice. Este equipo tiene una función muy especial. Es un equipo ideal. No es un equipo real. Este equipo por ejemplo. Se puede configurar para extraer ciertos productos. En cualquier punto. Abajo o arriba. Le da igual al punto. Ya. Ejemplo. Aquí dice. Estamos botando el tag por arriba. Ya. Primero colocamos el nombre. Removedor de tech. Remo. Remove. Tech. Ya. Así. Y arriba. Voy a ir a tech all. Tech. Ingeniero. ¿En qué parte he encontrado el splitter? ¿Me he podido encontrar? Andate donde están las columnas. Ya. Column. Hay una opción. En tu caso es versión 9. ¿Verdad? Aquí hay una opción de column. Column. Dicen. A ver. Ahí se puede seleccionar. Y está en las columnas. Está como. Component splitter. ¿Lo puedes te ubicar? Ya. Listo. Vamos colocando los nombres. ¿No? Abajo está como. Agua. Dane point. El punto de rocío del agua. Dane point. ¿No? Vamos colocando. What. Dane. Point. Así. Move. Ahí. Hasta ahí. Después de este punto. Lo van a llevar a un separador. Un separador. Con move. Así. De un point. O si no. Pues abajo. Lo pueden bajar. ¿No? No hay problema. De los flujos. No se puede mover. Uno busca el espacio. Donde acomodar. ¿Ya? Arriba vamos a poner. Gas out. Out. ¿Ya? Y por el fondo. Voy a ir. X. Fracción. Fracción de agua. Quiere decir. Así. Ya. Hasta ahí. Por favor. Todos confirmen. ¿Ya está? Hasta donde yo estoy. Tienen que mostrarme. Ya. ¿Ya? ¿Ya estamos? Sí. ¿Ya? 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 Este. ¿Elisabeth? Sí. Ya. Estamos a punto de acabar. Deme como 5 minutos. Ya esto va a terminar. Ahora, por favor, atiendan muy bien. Este equipo es un equipo ideal. No existe en la industria petrolera como tal. Pero hay procesos muy complicados de hacer la separación. En el tema de HiSys, no hay un equipo que haga que tenga esa función. Pero se maneja este equipo como un equipo ideal de fraccionador. Por ejemplo, aquí dice estamos sacando agua. No, perdón. Estamos sacando tech. Entonces, si entra el equipo en el equipo, todos, por favor, van a entrar a esta parte de acá. En parámetros vamos a activar podemos activar las condiciones de temperatura y presión sin cambiar. Pero acá, tal vez nos da alguna información. Yo lo pudiese sacar manualmente pero veremos qué dice la guía porque hay un sistema de ajuste, ¿verdad? Hay un sistema de ajuste que tal vez nos podemos complicar ahí. Acá estamos, ¿no? Tenemos Acá más o menos nos está dando valores de ajuste del splitter. Yo pudiese manejar así, mira, sin ajuste, por ejemplo. Sin esto pudiese manejar así. Tengo acá en el parámetros puedo definir temperatura de cálculo ecualizador de presión. ¿Qué quiere decir? Que la presión de entrada se va a ecualizar en este punto y en este punto. La temperatura igual. Y puedo irme a Split. En Split puedo decir que arriba voy a sacar el TEC. Entonces el TEC Only es este flujo. Es este, todo es el flujo. Y el el agua Dain Point es abajo, ¿no? Es esta. Entonces yo digo en este punto. Solamente en este flujo de TEC Only puede salir el TEC 1 y el resto pues llega a ser 0. Llega a ser 0. Yo pudiese hacer eso. Así. Me da como pueden ver. Pero hay un problema. Al hacer eso no me da con este chance a cambiar o hacer un ajuste. Yo tengo que hacer un ajuste en este punto. Por eso acá me está dando una opción de poder regular las temperaturas y las presiones. Pero para regular esas temperaturas y presiones necesitamos ¿qué? Necesitamos poner un flujo de energía. Eso es lo que está en el libro. Eso es lo que nos muestra en este punto. ¿No? Ahí. Entonces para no tener problemas ustedes tienen que guiarse de la guía. La guía nos va a dar un detalle claro. ¿Ya? Entonces yo me entro al equipo de tech y aquí lo cambio el calor. El calor de split ponemos split. Así. Y me voy a entrar en este equipo. Voy a desactivar en parámetros las opciones que he activado. Voy a ir a donde estaba. Voy a tener que ajustar temperatura y presión. Temperatura en el flujo tech only. Ahí se dice esta. ¿No? Temperatura está con 7 y presión está con 900. Aquí la presión va a ser constante. ¿No? No se va a regular. Solamente vamos a regular la temperatura en el fondo. ¿No? en este flujo de agua. ¿Ya? Ahí dice menos 5. Así. ¿Me entienden? A medida que ustedes vayan practicando van a ir puliéndose ya cómo manejar los equipos si necesitan la guía. Tienen que llegar a ese nivel más o menos en el avanzado. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora en el tema de ajuste ya les expliqué qué es esto. Ahí tenemos la configuración. En algunos ejemplos posteriores vamos a ver. ¿Ya? Acá están las condiciones. Esto ya hemos programado y está acá arriba. Temperatura 7 y presión 900. En arriba. Abajo está con temperatura menos 5 y presión 900. Ahí está. Ahora tendríamos esta condición ya simulada. ¿No? Pero necesitamos hacer un ajuste para ingresar para calcular la temperatura del punto de desocío del agua en este punto con el objetivo de hacer caer el agua y solamente tener gas. ¿Ya? En este caso podemos graficar la envolvente de la diagrama de fases para estimar ¿no? dónde puede estar. Y ahí esto llega a ser más o menos un tema ya de análisis ¿no? Análisis crear envelope. Esta parte no lo hagan en el video lo van a ver. ¿Ya? pero acá una gráfica nos puede mostrar ¿no? Necesitamos separar el agua en esta gráfica tenemos que encontrar el valor mínimo de temperatura por ejemplo acá nos da un valor de de 10 más o menos Fahrenheit acá está 50 esto es 0 ¿no? tendríamos que aumentar un poco más acá esta curva tendría que entrarse por acá entonces eso es lo que vamos a calcular en este punto con ese valor de temperatura más o menos acá ¿cuánto está? si hay un valor perdón el menos 5 este es el valor de análisis de 10 este 5 es lo que se va a hacer ¿ya? para hacer ese caso ustedes lo que van a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente colocamos un equipo de Atgus así todavía no vamos a ingresar los flujos Atgus ¿ya? y acá está la gráfica ¿no? vamos a hacer nuestro variable este objetivo va a ser esta no perdón es el variable manipulable es esta y variable objetivo va a ser esta ¿ya? entonces acá debe haber una imagen como pueden ver las imágenes nos guían ya nos guían ¿de cuáles? esta es la variable manipulable la que vamos a manipular la temperatura y esto puede ser el el valor objetivo nuestro objetivo como tal ¿ya? ahora en este punto y acá no está diciendo algo más ¿no? tiene que ser a menos 5 yo pudiese colocar por ejemplo un valor diferente en este caso podría ser no menos 5 podemos colocar 0 por el momento nomás por el momento con el ajuste vamos a corregir ya veremos entramos acá seleccionamos el flujo del agua al punto de rocío no está agua ahí está y vamos a manipular temperatura temperatura y nos tiene que dar así ¿no? tal como nos muestra en la imagen y abajo está con el flujo de el variable objetivo que sería el agua ¿no? este es el x entonces el x x agua x fracción de agua ¿y esto está con qué? master com más master aquí tienen que buscar esa palabra esta tienen que buscarlo acá pero com más más flu y aquí ¿qué es decir? fracción másico parcial y aquí estamos poniendo un parámetro de una cantidad mínima de agua que tienen que pasar ahí ya veremos master mol flu no más flu es esta ahí ¿no? ahí seleccionan ya está idéntico y acá tenemos un valor de 0.02 ya ahí una vez hecho eso tenemos que ir a parámetros para ajustar los valores de análisis que se va a hacer en parámetros se escoge el método de análisis por defecto está ahí y el rango de tolerancia este rango es muy amplio ¿no? es muy grande el rango de tolerancia de tolerancia es el error es el error o sea cuánto de error que se pueda tolerar ahí está como un 0.01 ahí está el valor tope va a ser 10 Fahrenheit y el número de n cálculos va a ser 100 100 y ponen star ¿no? ahí entonces con ese valor vamos a poner este nombre arriba no tienen que chocar los flujos ya nos tendría que dar la temperatura de rocío estaba con menos 5 ¿verdad? yo le he puesto menos 0 ha calculado a temperatura de 9.921 con eso tendría que darnos una separación mínima del agua ahí pueden ver una cantidad mínima del agua esa cantidad mínima del agua podemos representar con la tabla de control si optable y acá podemos estimar ¿no? en función a un flujo másico más más fluo pondremos un flujo parcial un flujo total y parcial lo vamos a colocar más fluo ahí está y después en parcial del agua del agua mira ahí no aquí no salió ¿no? falta uno más nos falta uno más no hemos adicionado bien tenemos que adicionar más flujo del agua parcial tienen que colocar acá donde está más más fluo así ahí está ahí está la cantidad mínima de separación del agua este flujo de acá arriba ya no tendría que tener agua si tiene tiene que ser mínima ¿no? y hemos separado la cantidad de agua aplicando el tema del punto de rocío la gráfica del diagrama de fases ya hasta ahí más o menos me pueden mostrar la clase va también alguien tiene alguna duda hasta ahí tal vez la convergencia o algo la parte del ajuste ingeniero puede repetir la parte mejor ya en la parte de ajuste tendrías que entrar acá ¿no? hiciste esta parte aquí el flujo a ver ¿cómo explicar? ya a ver primero lo primero hay que definir hay dos flujos que se van a trabajar ¿verdad? ¿cuál llega a ser objetivo? el objetivo llega a ser esta ¿no? por el tema de que tienes que sacar una cantidad mínima de agua ahí está la cantidad de agua que te está pidiendo sacar ¿ya? y el variable manipulable va a ser esta para que tú puedas separar la cantidad de agua que estás viendo acá necesitas manipular aquí la temperatura ya tienes que manipular la temperatura de trabajo con esta temperatura pues va a caer vamos a encontrar el punto de rocío donde el agua cae y solamente el gas por arriba se va a ir ¿ya? para hacer ese tipo de ajustes lo que tienes que hacer es lo siguiente puedo eliminar esto puedo este suprimir esta puedo colocar menos 5 si no no hay problema menos 5 ahí tú tienes que empezar a hacer en función a lo que decía el libro ¿no? ahí tú puedes empezar a ver los valores que te está dando pero a veces no suele darte completo y al final pues tienes que hacer a criterio ¿no? ya acá por ejemplo nos indicamos colocamos el equipo el ajuste ¿no? sin autotask pero así nomás pondremos ahí está ya ahí tú vas a manipular tu variable objetivo y es esta manipulable es esta ¿verdad? ya entonces lo primero que vas a hacer es select en esa parte seleccionas este flujo entras select y el flujo es water al final ¿no? aquí está agua punto de rocío de un point ¿no? cuando son variables así propiedades de o condiciones de búsqueda aquí están las más cercanas temperatura cuando son algunas variables más profundas lo pueden buscar acá aquí temperatura directamente ahí lo seleccionas porque es un valor que se maneja con frecuencia ya hasta ahí estamos ¿no? ahora la última parte ¿no ve? este es el variable manipulable ahora vamos a variar el objetivo el objetivo es el flujo fracción de agua ¿no? x es al final ahí está y aquí no hay esa condición ¿no? no se maneja entonces fracción de master comp lo vas a buscar acá abajo vas a tener que buscar uno por uno esa parte por favor vaya a tratar de practicarse en los siguientes vamos a llevar un poco más rápido ahí está del agua ya y aquí en el objetivo tienes que colocar la condición de cantidad de flujo de agua que tiene que sacar sí o sí según esta cantidad pues se va a ajustar la temperatura ahí está hasta ahí imagino que hiciste Carlos hasta ahí ¿no? ya hasta ahí después tienes que ir a parámetros en parámetros tienes que colocar el método de análisis por defecto está el secante después vas a colocar el rango de tolerancia 0.0 ah perdón solamente son dos ceros 1 es el margen de tolerancia tiene que variar solamente con ese rango y el tipo de análisis llega a ser de 10 stop de 10 ¿qué quiere decir? que va a analizar en 10 en 10 ¿no? ahora el número de cálculo va a ser 100 puedes colocarle un millón si tú quieres no pasa nada ya el programa lo va a calcular rápido lo va a encontrar ya en 10 veces 100 veces un millón de veces puede calcular ya una vez que ya está lo pones start ya está y ya nos calculó la cantidad que hemos programado ¿no? y esta parte en day point ya está ¿no? la temperatura se corrige sola ¿no? eso sería ¿ya? después dice acá verificar reportes y ahí tienes el diagrama ya hecho ¿no? ahora esto más o menos está ahí y ya estaría este nombre de este equipo se movió un poco ¿no? hay que tener mucho cuidado por eso frecuentemente los nombres no tienen que ser largo podemos colocar así nomás tal vez ahí a veces no obedece porque como estoy con internet a veces presenta algún error cortan esto y ponen ahí ya ahora sí alguien tiene algún error perdón algún error en su simulación o convergencia o alguien se ha complicado ya ahí está mueve carlos nelson alguna duda con eso terminamos la clase de hoy ya cualquier situación jóvenes este el viernes pasamos pero yo pienso que el viernes va a hacer su examen les voy a dejar y no no me sale el momento sino van a tener como una semana para resolver ya ahora acá terminamos voy a cortar la grabación primero ¿no? y